Demon Slayer. Una comprensión magnífica, una guía para conquistar Shinobu Kocho 61. Shinobu Kocho giró la cabeza y golpeó a Suchen con un puño rosado. Dijo orgullosa. Está bien, presenta las reglas ahora. Suchen sonrió e ignoró los pequeños movimientos de Shinobu Kocho. En cambio, dijo directamente las reglas adicionales que había propuesto anteriormente. Todos escucharon atentamente. Suchen. El contenido de la competencia de entrenamiento de rehabilitación es el mismo que dijo Shinobu. Pero puedes agregar otro elemento después del contenido de entrenamiento de acuerdo con tus propias ideas, con el objetivo de enriquecer el contenido de entrenamiento de rehabilitación de Butterfly House con el propósito de una mejor recuperación de los pacientes. Además, se está haciendo tarde, por lo que cada uno puede elegir 5 pacientes para cooperar con nosotros. Finalmente, juzgaremos al ganador de acuerdo con la cantidad de buenas críticas de los pacientes. Finalmente, le daré una pista al señor Buzukawa. Suchen hizo una pausa aquí y luego le dijo a Buzukawa. Si quieres vencerme, trabaja duro. Buzukawa no dijo nada. Pero las comisuras de su boca crispadas ya lo dijeron todo. Después de escuchar la presentación de Suchen. Kiyohuro dijo de repente con interés. Creo que este juego es bastante interesante. El cuerpo de cazadores de demonios a menudo mata demonios, e incluso la competencia está relacionada con la competencia de artes marciales y el entrenamiento físico. Después de la competencia de rescate de hoy, descubrí que el personal médico de la casa de las mariposas tampoco es simple y no es inferior a los luchadores de primera línea de nuestro cuerpo de cazadores de demonios. Creo que este entrenamiento de rehabilitación es bueno. Creo que los terapeutas de la casa de las mariposas son incluso mejores. La voz con cuerpo de Kiyohuro llegó de inmediato a los oídos de todos. Las reacciones de todos fueron diferentes. Fuzukawa estaba atónito. Shinobu Kocho sonrió levemente. Suchen asintió con aprobación. De hecho, la casa de las mariposas es en realidad muy importante para el cuerpo de cazadores de demonios. Representa el respaldo y los suministros del cuerpo de cazadores de demonios y es una parte indispensable del cuerpo de cazadores de demonios. Al escuchar las palabras de Kiyohuro, Suchen se sintió más o menos reconfortado. Y para decirlo más feliz, era Kanzakyao y quien estaba lavando la colcha y barriendo el piso. Como luchadora de primera línea de la casa mariposa, era la primera vez que los miembros del cuerpo de cazadores de demonios la reconocían. Y era el pilar de la llama. Inconscientemente, Kanzakyao y miró en dirección a Suchen. Resultó que este chico gentil y elegante no le mintió. De hecho, todos vieron lo que estaba haciendo ahora, y también estaba contribuyendo al cuerpo de cazadores de demonios. Era sólo que había estado viviendo a la sombra del pasado. Ella simplemente no quería creerlo. En el análisis final, todavía no podía superar el obstáculo en su corazón. Y las palabras del pilar de la llama eran equivalentes a reconocer los esfuerzos de Kanzakyao y... Las palabras de Suchen plantaron una semilla en su corazón. Ahora la semilla ha brotado. Esto la hizo secretamente feliz en su corazón. Esta chica de campo con dos coletas apretó la escoba en su mano, barriendo el piso cada vez más rápido y trabajando más duro. Ella estaba muy feliz. Muchas gracias, señor Suchen. Por otro lado. Después de que Suchen y sus amigos terminaron de discutir, estaban seleccionando sus propios sujetos de entrenamiento de rehabilitación. Muy simple. Sólo necesitaban elegir a cinco de los Demon Slayers heridos frente a ellos. Pero alguien rompió la defensa al principio. Busui mostró una expresión increíble, mirando el piso vacío frente a él y se sumió en profundos pensamientos. ¿Por qué no hay un solo jugador que haya venido a entrenar con él? Lo vi mal. Busui se frotó los ojos con fuerza, pero todavía no había nadie frente a él. Estaba furioso. Es tan malo. Busui expresó su insatisfacción y luego giró la cabeza para mirar a los otros dos. Resultó que había cinco pacientes frente al pilar de la llama. Estaban hablando y riendo mientras discutían algún contenido, y cuando estaban emocionados, aplaudían para animar. Esta situación animada contrastaba marcadamente con su lado. Busui volvió a girar la cabeza y miró a Suchen. Al momento siguiente, estaba aturdido como una estatua. Frente a Suchen. Había docenas de personas. La mayoría de ellas eran chicas del cuerpo de cazadores de demonios. Levantaron las manos una tras otra y corrieron hacia Suchen más rápido que matando demonios. Gritaron emocionados. Hermano Suchen. Hermano Suchen. Quítate del camino también. ¿No hay otros cinco pilares de viento a tu lado? En cuanto a la cuota, ve allí. No iré, el maestro Fengzu es tan feroz, ¿cómo puede ser tan gentil como mi hermano Suchen? ¿No es el maestro Fengzu bastante gentil? Tu esposo, vete. Yo no iré. Tu marido. Vete tú. Los miembros del equipo discutían y avanzaban. El nivel de caos era comparable a la escena de decapitación de demonios. Algunos se tiraban del pelo, algunos gritaban hermano Suchen y algunos decían que tendrían hijos para Suchen cuando fuera mayor de edad. ¿Cómo podrían lucir como la solemnidad de los Demon Slayers? ¿Cómo podrían parecer pacientes en este estado mental? Suchen negó con la cabeza. Era la primera vez que veía el entusiasmo de los Demon Slayers. ¿Cuáles cinco deberían ser elegidos más tarde? Suchen estaba en regado. Empiezas a pensar y naturalmente entras en un estado de meditación. Te encuentras muy popular y de repente tienes muchos más fanáticos. Cada uno de tus movimientos comienza a ser ampliamente observado y tus palabras gradualmente comienzan a tener influencia pública. Decides prestar atención a tu imagen y un esquema preliminar del plan toma forma en tu mente. Empiezas a degucir. Descubres que tienes el talento para ser un ídolo y has practicado tu vida de ídolo en tu mente. Con un pensamiento, entiendes Idol Self Cultivation, habilidades relacionadas con Demon Slayer Traineshe. Tu comportamiento se ha vuelto más elegante, tu conversación ha mejorado y tu temperamento ha mejorado. Frente a la multitud. Suchen abrió los ojos en silencio. En este momento, todo su cuerpo parecía haber cambiado de adentro hacia afuera. En primer lugar, su apariencia. Suchen se ha vuelto más maduro. Originalmente, solo tenía 14 años, pero ahora hay un toque de tristeza entre sus cejas. La forma de su cuerpo también ha cambiado. Suchen medía originalmente 1,7 metros de altura, pero debido a la meditación y la práctica a largo plazo, habitualmente había encorvado la espalda. Pero ahora, se paró derecho. Eso fue tan seguro. Eso fue tan elegante. Si Suchen era práctico pero no llamativo antes, ahora es una combinación de fuerza y esplendor. Una versión joven adecuada del pilar del sonido, un hombre con temperamento que puede estar hombro con hombro con Juzhu y Tianyuan. Suchen bajó la cabeza. Se tocó la barbilla sin querer. Pero solo por esta pequeña acción, la multitud que estaba abajo se volvió loca instantáneamente. ¡Guau! El hermano Suchen es tan genial. Este movimiento es tan atractivo. ¿Cómo puedes tocar mi barbilla? Estás tocándome corazón. Es asombroso. Este temperamento es incluso más atractivo que el señor Tianyuan. ¡Guau! Estoy fascinada por el señor Suchen. Puede curar enfermedades. Es gentil. También es fuerte. Y es tan guapo. Hermano Suchen Tilde, haz otro movimiento. Hermano Suchen. Mi esposo. Mi esposo. Mi esposo. Inconscientemente, Suchen descubrió que las integrantes del equipo femenino apiñadas frente a él parecían estar aún más locas. Sus ojos parecían estar llenos de la figura de Suchen. Además, no había espacio para nada más. Esto hizo que Shinobu Kocho, que estaba bloqueando a Suchen frente a ella, sintiera una sensación de crisis en su corazón. Gritó suavemente. Su cuerpo débil se esforzó por bloquear a Suchen. Pero no tenía fuerzas. Su cabello morado estaba mojado por el sudor, y todavía no podía detener el entusiasmo de las integrantes del equipo femenino. El pilar insecto inmediatamente mostró una mirada avergonzada y dijo con ternura. Está bien. Todos, dejen de amontonarse aquí. El señor Suchen solo puede seleccionar a cinco personas. También pueden ir al río no muerto. Te lo digo, ¿realmente me tomás a mí, el pilar insecto, en serio? Dejen de amontonarse. Dejen de amontonarse. Están violando las reglas del equipo al hacer esto. Oh. Canao, ven y ayuda. La voz cayó. Canao, que había estado sentada en el banco junto a la puerta para anotar, se puso de pie. Miró en dirección a su maestro con cierta incertidumbre. ¿La estaba llamando ahora? Debí haberlo escuchado mal. Después de todo, la escena era tan ruidosa que era normal escuchar algunas palabras mal de vez en cuando. O simplemente debería apreciar en silencio el perfil de Suchen. De todos modos, no es la primera vez que miró. Canao se sentó de nuevo. Cana, si no vienes, Suchen será llevado por otra persona. Auge. La mesa de repente se rompió en pedazos. Una figura blanca voló hacia la multitud como una bala de cañón. En algún momento, una figura que hizo que la gente se sintiera segura se paró frente a Shinobu Kocho. Canao miró a las chicas sin expresión. De repente, mostró una expresión feroz. Nadie puede llevarse al señor Suchen. Respiración de la flor rey tipo 2, ciruela rey del inframundo. Una gran cantidad de oxígeno fue inhalada en los pulmones de esta delicada chica. La enorme fuerza empujó a todos en un instante. Parecía que muchos pétalos de flor de ciruelo nacieron en el aire, y la ilusión por un tiempo hizo que los fanáticos que estaban obsesionados con Suchen no pudieran levantarse por mucho tiempo. Suchen estaba aturdida. No esperaba que Canao usar a la respiración de la flor del rey, y había daño a Oe. Tengo que recordar esto bien. En el futuro, la variante de la respiración de la flor se desarrollará hacia el daño a Oe. Shinobu Kocho también miró a su aprendiz con miedo persistente. En este momento, Canao parecía una extraña en sus ojos. Esta espalda que me hace sentir segura, esta fuerza que me da envidia. ¿Sigue siendo la niña que solía necesitar que le dijera cómo comer? En este momento, Shinobu Kocho estaba realmente celosa. Ella acaba de escucharlo. Canao usó la técnica de respiración de la flor del rey. Lo escuchó dos veces hoy. Este Suchen. Cuando me pidió el aliento de insecto, me llamó hermana Shinobu. Ahora ya no me necesita, me llama Shinobu Kocho. La respiración de la flor de la hermana, Suchen en realidad me enseñó a su aprendiz en lugar de a mí. Estoy tan enojado. Shinobu Kocho miró a Suchen con fiereza. El frío en sus ojos hizo que Suchen sintiera un escalofrío en la espalda. Volteó la cabeza con la conciencia culpable. Silenciosamente fingió no verlo. Y la multitud frente a los dos, desde que Canao se unió, el orden en la casa de las mariposas finalmente se ha mantenido. Del otro lado. Kyojuro determinó rápidamente al candidato y formuló su propio plan de entrenamiento de rehabilitación al mismo tiempo. Y Fuzugawa. Todavía estaba seleccionando silenciosamente a sus objetivos de la multitud de Suchen. Planeaba seleccionar algunos hombres. La razón era simple, porque su entrenamiento era demasiado intenso y le resultaba difícil conseguir una mujer. Seleccionaría a algunos hombres para poder hasta la muerte. Fuzugawa estaba seleccionando. Su expresión cambió de repente. Debido a su buen oído. Escuchó cada palabra de los susurros de los Demon Slayers hace un momento. Fuzugawa. Punto punto punto. Fuzugawa sintió como si el cielo se le hubiera caído encima. Era un pilar de viento. Un día, se vería reducido a un punto en el que nadie lo elegiría y sería ridiculizado. Y por lo que dijeron los miembros del equipo, parecían tener muchas opiniones sobre él como pilar de viento. Fuzugawa atravesó la defensa directamente. Mire a la gente frente a Suchen. Se lo estaban pasando bien, armoniosos y amigables, como una familia. ¿Y qué hay de mí? Una persona solitaria, un pilar de viento completamente vacío. ¿Soy tan impopular? Los ojos de Fuzugawa se condensaron. Toma la iniciativa. Señaló directamente a las cuatro personas al final del equipo de Suchen y gritó. Tú. 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 Y tú. Ven aquí. Al escuchar esto, las cuatro personas se miraron entre sí. Algunos se señalaron entre sí con incertidumbre y dijeron. Tú. Finalmente. Uno de ellos le dio una palmada en el hombro a la miembro del equipo femenino que estaba al frente y dijo. Oye, eso, un, ¿no dijiste que el pilar de viento es tu esposo? Ahora tu esposo te está llamando. Al escuchar esto, la miembro del equipo femenino se dio la vuelta y lo miró con odio. Tu esposo. Luego giró la cabeza y lo ignoró. Fuzugawa. Punto punto punto. Fuzugawa respiró hondo y estaba tan enojado que casi quería usar el viento para golpear a la gente. Pero las cuatro personas todavía fingieron ser estúpidas y dijeron. ¿Quizás llamaron a la persona equivocada? Sí. Es tan ruidoso aquí, es normal llamar a las cuatro personas equivocadas de vez en cuando, ¿verdad? Está bien, solo tenemos que seguir haciendo cola, debe ser una ilusión en este momento. Duro. El puño de Fuzugawa es realmente duro. Aliento de viento tipo sin cuchilla, viento fuerte, tengú. Auge. Un fuerte viento se precipitó hacia ellos. De repente apareció una cara que hace llorar a los niños. La voz de pesadilla de Fuzugawa sonó amablemente en los oídos de las cuatro personas. Oye. ¿No puedes oírme llamarte? El tono era desgarrado y una fuerte sensación de opresión se precipitó hacia las cuatro personas. Los cuatro asintieron nerviosos. Te escuché. Te escuché. Oh. ¿Necesito repetirlo de nuevo? No. No. Muy bien. Fuzugawa recuperó su expresión y dijo. Pareces familiar. Deberías haberte unido al equipo al mismo tiempo que Shuannya, ¿verdad? Sí, maestro Winpillar, matamos demonios con Shuannya hace algún tiempo. El miembro del equipo más cercano al Winpillar dijo tembloroso. Es solo que la personalidad de Shuannya es un poco extraña. Siempre viola la disciplina del equipo y actúa solo. Es muy raro. Chasquido. Otro miembro del cuerpo de Demon Slayer de repente se puso serio. Le dio una palmada decisiva en el trasero al orador. El miembro del equipo que hablaba giró la cabeza con curiosidad, solo para ver que su compañero detrás de él tenía un rastro de sudor frío en la cabeza. El hombre que le dio la nalgada quería maldecir en ese momento. ¡Qué tonto! Este es el maestro Winpillar, el hermano de Busuku Shuannya. Al menos déjenos algo despacio para sobrevivir. Entonces, inmediatamente habló para enmendarse. Maestro Busukawa, Shuannya es realmente muy fuerte. No resultó herido en esta misión, solo somos los cuatro quienes lo estamos reteniendo. Mire, he estado aquí durante más de una semana para recibir tratamiento en la casa de las mariposas y todavía no estoy curado. Afortunadamente, conocí al señor Suchen. Oh, es así. Los ojos de Busukawa brillaron con una luz extraña, y luego caminó lentamente de regreso a su propio territorio. Justo cuando todos se sintieron aliviados. Busukawa volvió la cabeza hacia atrás. Una sonrisa cruel apareció en la esquina de su boca. Vamos, preparémonos para comenzar el entrenamiento de rehabilitación para nosotros. Está bien, está bien, está bien. Las cuatro personas tartanudearon. Al final, apretaron los dientes y siguieron al pilar del viento. En este momento, en el otro lado. Suchen también había terminado de seleccionar personas. Pero fueron Shinobu Kocho y Kanao quienes ayudaron a seleccionarlos. Las dos chicas tenían un entendimiento tácito y sacaron directamente a cuatro miembros masculinos del equipo. Originalmente había cuatro hombres para elegir, pero Busukawa se los llevó a todos. Kanao miró a la multitud de jugadoras frente a ella y sus grandes y animados ojos parpadearon una y otra vez. Estaba en un dilema. ¿A quién debería elegir? Justo cuando la niña dudaba, Suchen se acercó. Colocó suavemente su mano sobre el hombro de Kanao. De repente sonó una voz suave. Kanao, ¿qué tal si me dejas elegir? Después de escuchar esto, las jugadoras que estaban al frente mostraron inmediatamente una mirada codiciosa. Como si estuvieran listas para la batalla. Suchen incluso sospechó que si tuvieran la espada Nichirin sobre ellas ahora, definitivamente la sacarían a la primera. Kanao miró a Suchen. Siempre se portaba bien y era obediente, pero en este momento sacudió la cabeza como un sonajero. La niña con una sola coleta a un lado tenía una mirada destellante en sus ojos y finalmente fijó su mirada en su maestro, Shinobu Kocho. Caminó rápidamente hacia Shinobu Kocho. Ella levantó las mangas de plumas de colores de su maestro sin ninguna razón. Un trozo de piel blanca quedó expuesto. Luego, un círculo de vendajes cuidadosamente envueltos apareció frente a ellos. Debajo de los vendajes, todavía se puede ver la sangre seca. Los ojos de Kanao se movieron levemente. No esperaba que el maestro todavía guardara este vendaje. Lo recordaba muy claramente. Esto fue atado por el propio Suchen. Al ver los ojos extraños de Kanao, Shinobu Kocho en realidad se sintió un poco avergonzada. Esta mirada era como si estuviera secretamente enamorada y fuera descubierta. Muy avergonzado. Al momento siguiente, Kanao dijo en voz baja. Señor Suchen, el último paciente que necesita recuperación es el maestro. Oye. Shinobu Kocho miró a Kanao con sorpresa. Inevitablemente había algo de confusión en su corazón. Desde el momento en que se levantó las mangas hace un momento. Hasta ahora, sabía que estaba herida. ¿Cómo lo supo su propio aprendiz? Las pupilas de Shinobu Kocho se dilataron ligeramente y su lindo rostro de repente se sonrojó. Podría ser. ¿La vieron cuando Suchen la vendó esa noche? De ninguna manera. Esto es demasiado vergonzoso. Shinobu Kocho inclinó la cabeza, su rostro se sonrojó. Por un momento, se sintió un poco avergonzada de mirar a Kanao. Kanao sonrió dulcemente y dijo. Está bien, maestro. El señor Suchen es tan gentil, a todos nos gusta. Ejem. Suchen interrumpió rápidamente a Kanao. Luego tiró de Shinobu Kocho a su lado. Eso es, mi quinto objetivo de rehabilitación es Shinobu. Shinobu Kocho luchó internamente y huyó de la mano de Suchen como un ciervo asustado. Debía mantener la distancia con Suchen. Pero siempre había tratado a Suchen como a su hermano menor. Sí, así es. Shinobu Kocho pensó eso. Al ver a Shinobu Kocho huyendo de él, Suchen sonrió levemente y luego sus ojos se posaron en Kanao. Kanao, ¿podrías demostrarles a todos los miembros los primeros tres pasos del entrenamiento de rehabilitación? Kanao asintió. Luego caminó hacia el centro del campo de entrenamiento de la casa de las mariposas. Era lo mismo que pensaba Suchen. Lo que Kanao demostró era lo mismo que los tres juegos que había jugado cuando llegó por primera vez a la casa de las mariposas. El primero era ayudar a sus pacientes a estirar sus cuerpos. El segundo era sentarse uno frente al otro y restaurar la velocidad de reacción del paciente vertiendo la medicina de la sopa. El tercero era jugar al gato y al ratón para ejercitar la capacidad de movimiento de todo el cuerpo del paciente. Estas tres habilidades son cruciales para los miembros del cuerpo de cazadores de demonios. A menudo, estas tres habilidades se utilizan en batallas con demonios. En la casa de las mariposas, Fuzugawa y Kyojuro asintieron al mismo tiempo. Ya habían entendido las reglas del juego. De todos modos, sigan jugando estos pequeños juegos con los miembros de su propio equipo. Entonces su enfermedad se curará. Así de simple. Entonces, si todos están listos, podemos comenzar. En el centro del lugar, Shinobu Kocho cayó como una mariposa. Miró a su alrededor y revisó pacientemente el entorno final. Kanao ya se había sentado de nuevo en su pequeño banco. Su Chen y Kyojuro también estaban listos. Shinobu Kocho continuó girando la cabeza y mirando, pero de repente encontró una variable. Caminó rápidamente hacia el frente de Busou y preguntó de repente. Señor Busou, parece que le falta uno. Busou giró la cabeza y miró hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, ya no puedo contar más. Mierda. Parece que realmente falta uno. Busou dijo con una mirada algo antinatural. No debería importar si falta uno. Después de todo, puedo ir y acosar a su Chen, así que no puedo ganar de esta manera. Después de eso, Busou miró a Shinobu Kocho con los ojos entrecerrados. Espero que la otra parte pueda salvar su cara. Después de todo, todos conocen su popularidad. Pero Shinobu Kocho no se lo tragó en absoluto. No, si el señor Fuzugawa no puede seguir las reglas, entonces fracasará. Oye, después de todo, el señor Fuzugawa siempre ha sido muy popular entre los miembros del equipo. Si no puedes hacerlo, no hay nada que puedas hacer, jeje, no hay manera, de ninguna 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 manera. Fuzugawa se sonrojó al instante. Dijo enojado. Es solo encontrar a alguien, no es fácil. Después de eso, Fuzugawa se dio la vuelta y caminó hacia la sala de la casa de las mariposas. Cuando la gente de los alrededores vio venir al pilar del viento, estaban tan asustados que se apoyaron contra las paredes. Tenían miedo de que la otra parte ganara el premio con una mirada. Después de un rato, Fuzugawa regresó. Sostenía en la mano a un Inosuke que parecía un muñeco de jabalí. Era su quinto paciente, Inosuke Asepai. Y detrás de Fuzugawa, había una pequeña enfermera, Aoi Kanzaki. Kanzaki Aoi agarró la ropa de Busou con fuerza, con la esperanza de recuperar a Inosuke. Pero su fuerza era demasiado débil. Después de arrastrar a Busou durante mucho tiempo, no solo no pudo retenerlo, sino que también se convirtió en un pedante de Busou y fue arrastrada al campo de entrenamiento de Chouya. Busou puso a Inosuke en el suelo detrás de él. Señalándolo, le dijo a Choucho Shinobu. Oye, ¿este tipo no es también uno de los concursantes? Resulta que es mi objeto de entrenamiento de rehabilitación en este juego. Kanzaki Aoi salió corriendo inmediatamente y dijo. No, Lord Butterfly, Inosuke está demasiado deprimido ahora, y no es apto para la competencia en absoluto. Koiko Shinobu miró a Inosuke. Se acercó a él casualmente y le preguntó íntimamente. Inosuke, ¿aún quieres seguir participando en la competencia? Inosuke, que siempre ha sido entusiasta y extrovertido, estaba inesperadamente anormal en este momento. Levantó la cabeza y dijo con ojos inusualmente turbios. Lo siento, ¿estoy tan débil? Realmente se ve muy deprimido tilde. Kanzaki Aoi. Correcto, Lord Shinobu. Inosuke parecía muy deprimido cuando fue tratado por el señor Suchen hace un momento. Es realmente extraño, obviamente su enfermedad había sido curada antes. Koiko Shinobu también estaba muy extraña. Se inclinó y revisó cuidadosamente la condición de Inosuke. Se puede suponer que se debió al golpe a su confianza en sí mismo como antes. En este momento, está recibiendo entrenamiento de rehabilitación, por lo que es una buena oportunidad para que Fuzugaba lo pruebe. Tal vez esté bien después de ser entrenado por el pilar del viento. Shinobu Kocho se puso de pie, miró a Usou y dijo. Está bien. Deje que el señor Usou lo intente. Después de todo, ahora no tengo ningún buen método. Usou dijo con confianza. No te preocupes, Butterfly. Trataré a este chico testarudo para que obedezca en media hora. Shinobu Kocho. Es mejor ser así. Shinobu Kocho regresó caminando al lugar de Suchen. En este punto, se completaron todos los preparativos antes del juego. El campo de entrenamiento interior de Butterfly House se dividió en tres partes. Se utilizaron para el entrenamiento de rehabilitación de Suchen, Busou y Kyohuro respectivamente. Aoi Kanzaki se retiró en silencio. Para evitar que Busou secuestrara a la gente más tarde, tuvo que apresurarse a atender a otros pacientes en la sala. Kanao tomó una nueva mesa, luego se sentó a la mesa, observando en silencio a Suchen. Kyohuro trajo a sus cinco sujetos de rehabilitación y comenzó el primer paso en este momento, estirando las articulaciones de todo el cuerpo. Suchen también estaba listo. Como médico, Suchen se tomaba particularmente en serio el estiramiento de las articulaciones de todo el cuerpo del paciente. Se ha convertido en un hábito de Suchen concentrarse en una cosa durante mucho tiempo. Después de un tiempo, los primeros cuatro jugadores masculinos fueron masajeados por Suchen. Shinobu Kocho se hizo a un lado y observó todo el proceso. Como médico, Shinobu Kocho todavía sabe una cosa o dos sobre técnicas de masaje. Entonces, tan pronto como Suchen hizo un movimiento, Shinobu Kocho, como experto, vio a través de la base de Suchen. Suchen no sabe cómo dar masajes. Pero descubrió que las técnicas y habilidades de Suchen rápidamente se volvieron muy buenas. Cuando lo vio por primera vez, sus movimientos todavía eran un poco torpes y era evidente que era un novato. Pero la capacidad de autoaprendizaje de Suchen es realmente aterradora. Cuando masajeó a la segunda persona, se puede ver claramente que los movimientos y la velocidad de Suchen han mejorado mucho. Cuando masajeó a la tercera persona, la fuerza de Suchen también fue muy precisa. El jugador masculino que fue masajeado por él casi gritó varias veces por la comodidad. Este nivel es casi el mismo que el de ella. Cuando Suchen masajeó a la cuarta persona, fue aún más exagerado. Shinobu Kocho ya no podía ver la técnica de masaje de Suchen. Sí, fue tan rápido que Shinobu Kocho no pudo ver dónde estaban las manos de Suchen. Todo lo que podía escuchar eran los constantes sonidos de guafetadas provenientes del paciente que estaba siendo masajeado, seguidos de una serie de sonidos agradables y refrescantes. Después de estos cuatro masajes cordiales, los cuatro compatriotas masculinos que habían sido masajeados se sintieron llenos de energía. Sus cinturas ya no estaban doloridas, sus piernas ya no estaban doloridas e incluso podían levantar sus espadas Nichirin. Todos elogiaron la técnica de Suchen. Son dos palabras. Profesional. Suchen se puso de pie y estiró su cuerpo, luego le dijo a Shinobu Kocho. Shinobu, espérame un rato, iré a lavarme las manos y luego te serviré. Shinobu Kocho se sonrojó. ¿Finalmente es mi turno? Al ver a Suchen corriendo apresuradamente para lavarse las manos, Shinobu Kocho de repente se sintió un poco enredada en su corazón. ¿Suchen se aprovechará de ella más tarde? Era la primera vez que Shinobu Kocho recibía un masaje del género opuesto. Aunque Suchen todavía era joven, era un niño después de todo. ¿Podría ser que se lavara las manos ahora solo para? PFFT. Shinobu. ¿En qué estás pensando en tu cabecita? Shinobu Kocho rápidamente apartó sus pensamientos y se abofeteó la cara. Su corazón latía un poco más rápido y sus mejillas estaban terriblemente calientes. No podía entenderlo. ¿Era solo un masaje ordinario, por qué estaba tan nerviosa? ¿Era porque la otra persona era Suchen? Los pensamientos de Shinobu Kocho no pudieron evitar desviarse. ¿Debería acostarme más tarde? ¿O acostarme? Acuéstate. Suchen había regresado corriendo, con muchas manchas de agua en las manos que aún no se habían secado. Se frotó el cuerpo con indiferencia y luego le dijo a Kocho Shinobu. Estaba todo sudado hace un momento. Tenía miedo de que la ropa que te dio tu hermana se mojara, así que fui a lavarme las manos. Perdón por esperar tanto tiempo. Al escuchar esto, el corazón de Kocho Shinobu se conmovió levemente. Resultó que Suchen había corrido a lavarse las manos hace un momento, solo porque no quería mojar su ropa. Lo entendí mal. Kocho Shinobu frunció los labios, sintiéndose avergonzada hasta la muerte. Así es, Suchen solo tiene 14 años, ¿cómo podría tener esa necesidad? No es tan vergonzoso. Acuéstate primero, dijo Suchen suavemente. Luego ayudó a Kocho Shinobu a encontrar una nueva litera y cambió especialmente una almohada más suave. Kocho Shinobu se quedó allí sin comprender. Siguió pellizcando la esquina de la ropa de Kaizi y parecía un poco enredada. Después de que Suchen vio este detalle, pensó por un momento y dijo, ¿Por qué no te quitas el Aori? De lo contrario, se ensuciará más tarde. Yo, no me lo quitaré. Shinobu Kocho se subió el Aori y lo envolvió con fuerza. Su rostro se sonrojó y respiró profundamente. Finalmente, se acostó obedientemente. Suchen se sentó con las piernas cruzadas a un lado y comenzó a masajear las articulaciones y los puntos de acupuntura en el cuerpo de la niña con ambas manos. Podía sentir claramente el cuerpo ligeramente rígido de Shinobu Kocho y sus nervios tensos. Estos toques duros fluyeron hacia los cuerpos de ambos al mismo tiempo como una corriente eléctrica. Relájate, no te dolerá. Un tono suave sonó en los oídos de Shinobu Kocho. El delicado cuerpo de la niña tembló y el rubor se extendió directamente a las raíces de sus orejas. Enterró la cabeza en la almohada, revelando solo su hermoso cabello a Suchen. Suchen acarició suavemente la espalda de Kocho Shinobu y la consoló. Está bien, relájate. Después de que las palabras cayeron, Suchen pudo ver claramente que el cuerpo de Kocho Shinobu se suavizaba lentamente. Esta es una señal de que el cuerpo está relajando su guardia. Suchen contuvo la respiración y se concentró, sabiendo que había llegado el momento. Luego, el siguiente paso fue la técnica de masaje que acababa de aprender. La técnica de masaje de manos sin sombras. Suchen abrió directamente el campo de balas. Has aprendido la técnica de masaje, te estás familiarizando y organizando la técnica de masaje que acabas de aprender, nombraste este movimiento. La mano de masaje sin sombra. Estás masajeando la espalda de la niña. Estás sintiendo con cuidado la estructura espinal de la niña. Tu comprensión del cuerpo femenino está mejorando rápidamente. Estás comenzando a intentar relajar la columna vertebral a través de técnicas. Estás usando la mano de masaje sin sombras. Presionaste a la otra persona varias veces en un segundo. Tu comprensión del masaje ha aumentado nuevamente. Has comprendido las técnicas de masaje profundo y has obtenido la habilidad. La mano fantasma de masaje. Estás usando la mano fantasma de masaje. Porque la velocidad de Suchen es demasiado rápida. Con frecuencia usaba la mano fantasma de masaje en el medio. Las personas que miraban alrededor no podían ver los movimientos de Suchen en absoluto. Solo suspiraron y sintieron que la técnica de masaje de Suchen era la mejor que habían visto. Además, esperaban que Butterfly House pudiera agregar un servicio de masajes del Dr. Suchen. Para que también pudieran disfrutar del servicio de masajes del Sr. Suchen. Butterfly Shinobu hundió la cabeza. Sintiendo el toque desde atrás, siguió tarareando. El masaje de Suchen era tan cómodo que Shinobu Kocho sintió como si su cuerpo ardiera. Cada vez que la otra parte presionaba, su temperatura corporal aumentaba rápidamente. Shinobu Kocho se sentía como si estuviera en una fuente termal. La técnica de masaje de Suchen era como el agua de manantial que la envolvía. Cálida y caliente. Hacía que la gente quisiera hundirse en ella. Esta sensación era completamente diferente a cuando Xiaokui le dio un masaje antes. Comparada con Suchen, la técnica de masaje de Xiaokui no era nada. Shinobu Kocho enterró su rostro con fuerza en sus brazos, con una expresión cómoda en su rostro. Del otro lado. Suchen continuó aumentando su velocidad. La luz en sus ojos era profunda y seria. En este momento, en sus ojos, lo que estaba masajeando ya no era un simple cuerpo. Sino una obra de arte. Cada vez que tocaba, parecía como si lo estuviera puliendo. Siéntelo. Entonces entiéndelo. Los ojos de Suchen brillaron y sus dedos volaron. Tu atención mental está muy concentrada. Usas plena concentración. Tus cinco sentidos se duplicaron, y tu comprensión del cuerpo de Kocho Shinobu se elevó a la maestría. Empiezas a intentar masajear otras partes de la otra persona. Tu experiencia en masajear hombros ha mejorado. Tu experiencia en masajear cintura ha mejorado. Tu experiencia en masajear muslos ha mejorado. ¿Masajeas las nalgas? Suchen, no. Suchen se despertó al instante. Su mano se congeló en su lugar. Un suave toque llegó y Suchen inmediatamente apartó su mano. Suchen dijo en tono de disculpa. Lo siento, fui un poco demasiado serio. No, está bien. Kocho Shinobu era tímido y se encogió hasta convertirse en una bola. Una voz tan dulce como una orquídea salió de la boca de la niña. No la presiones, no puedo soportarlo más. Oh. Suchen sonrió avergonzado e inmediatamente levantó a Kocho Shinobu. Pero el cuerpo de Shinobu Kocho ya era demasiado blando para soportarlo. Suchen tiró, y fue como tirar de un trozo de gelatina suave y elástica, y el toque suave y sin huesos vino de la mano de Suchen. La figura de Shinobu Kocho comenzó a tambalearse al mismo tiempo. Shinobu Kocho gimió suavemente, sus pasos eran débiles y finalmente cayó directamente en los brazos de Suchen. Suchen, ayúdame, no puedo levantarme. Shinobu Kocho se sonrojó y su voz era tan pequeña como un mosquito. Fue realmente muy vergonzoso. Soy el pilar de insectos del cuerpo de cazadores de demonios, ¿cómo puedo comportarme tan avergonzado frente a los miembros del equipo? Esto es demasiado desenfrenado, no debo dejar que los miembros del equipo vean que soy anormal. Absolutamente no. Shinobu Kocho puso su pequeña mano sobre el pecho de Suchen e hizo todo lo posible por liberarse. Pero su fuerza era demasiado débil. La fuerza intermitente se sentía como un gato arañando a Suchen. Si Suchen no supiera la verdad, habría pensado que Shinobu Kocho se estaba burlando de él a propósito. Suchen, punto punto punto. Está bien, no te avergüences. Suchen susurró suavemente en el oído de Shinobu Kocho. Al momento siguiente, la levantó. Luego, a la vista de todos, caminó hacia la habitación vacía de la casa de las mariposas. ¡Ah! El maestro Suchen es tan guapo. El maestro mariposa está tan feliz, ¿verdad? El maestro Suchen puede cargarlo como una princesa. Yo también lo quiero. El maestro mariposa está herido. Su cara está tan roja. ¿Podría tener fiebre? Uuuu Tilde, yo también quiero tener fiebre para el maestro Suchen, para que el maestro Suchen me trate. Al ver a Suchen sosteniendo a Shinobu Kocho, las jugadoras fuera de la cancha estaban casi locas de emoción. Como si la persona que estaba siendo sostenida fuera ellas mismas. En la puerta, Chanel no pudo evitar mostrar una mirada envidiosa. El señor Suchen es realmente gentil. Escuché que el señor Suchen también la llevó de regreso anoche. Es una lástima que me quedé dormida en ese momento y realmente no lo sentí. ¡Qué lástima! Kanao se mordió la boquita. Ella juró en su corazón. Solo el maestro puede estar por encima de ella, nadie más puede. Los movimientos de Suchen eran muy rápidos. Le tomó un momento encontrar una sala vacía. Mientras sostenía a Kocho Shinobu, la consoló. Está bien, ahora te sientes incapaz de caminar debido al tratamiento de masaje de ahora. Justo ahora, cuando estaba masajeando, descubrí que tu cuerpo estaba muy rígido debido a años de entrenamiento. Afortunadamente, lo encontré hoy. En el futuro, debes venir a mí para que te dé un masaje todos los días para evitar tener enfermedades ocultas en tu cuerpo. Suchen dijo con seriedad. Pero la cabeza de Kocho Shinobu estaba casi enterrada en el pecho de Suchen. No escuchó una palabra sobre las palabras de Suchen. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Desde que se convirtió en el pilar de insectos, Shinobu Kocho nunca ha estado tan socialmente muerta como hoy. Cuando Suchen la llevó a través de la multitud hace un momento, esos ojos ardientes la recorrieron, tan calientes como el sol. Había envidia, burlas, sorpresa y cp. Shinobu Kocho realmente quería encontrar un agujero en el que meterse. Pero, al ser sostenida por Suchen, su cuerpo no podía moverse en absoluto. Shinobu Kocho sintió que su cuerpo estaba muy caliente. ¿Era fiebre? ¿O era debido a Suchen que su corazón latía demasiado rápido? Lo que Shinobu Kocho no sabía era que, en ese momento, debajo de su ropa, había surgido silenciosamente un grotesco patrón de renacuajo. Relájate, trátame como un médico, solo te estoy ayudando a curar tu enfermedad. Como si viera el nerviosismo de Shinobu Kocho, Suchen le susurró al oído, su tono tan suave como la brisa primaveral. Yo, no lo necesito. Kocho Shinobu respondió obstinadamente. Luego giró la cabeza e ignoró a Suchen. A continuación, Suchen llevó a Kocho Shinobu a la sala privada. Y le dijo que descansara bien. Si puedes moverte más tarde, significa que el efecto ha pasado. Debes salir en ese momento, de lo contrario no puedo terminar mi juego. Suchen le dijo. HMPH, si pierdes, pierdes. Kocho Shinobu hizo una mueca juguetona, esperando que Suchen perdiera. Suchen estaba feliz. ¿No sabes que después de que gane, la casa de las mariposas tendrá dinero? ¡Ay! Quería una espada Nichirin, pero mi hermana Shinobu no podía permitírsela. ¿Sabes cuánta cicatriz dejó esto en mi corazón? Mirando el deseo en el rostro de Kocho Shinobu, Suchen sonrió levemente. Ahora, mi hermana Shinobu, ¿todavía estás dispuesta a dejar que tu Suchen pierda? Kocho Shinobu apretó los puños con ira. Pero al final, solo pudo morderse los labios y respondió. Lo sé, saldré más tarde. Fue la primera vez que Suchen vio a Kocho Shinobu enojada. Su rostro estaba hinchado y su cuello estaba tan rojo como el cuello de un pato. Suchen levantó la comisura de la boca sin darse cuenta. Parecía que la otra parte había relajado gradualmente su guardia contra él. La sonrisa que desapareció de su rostro fue la mejor prueba. Suchen ya no pensó en eso, se dio la vuelta y abrió suavemente la puerta. De vuelta a la escena del juego. Al otro lado. El campo de entrenamiento del río Busou. El pilar de viento del cuerpo de cazadores de demonios estaba trabajando duro para brindar servicios de masajes. Justo ahora, Busou tuvo una breve charla con estas cinco personas. Se enteró del nombre de la otra parte. En primer lugar, no hablaré de Asibirai Nosuke. Fue capturado por el pilar de viento para completar el número, y era completamente una mascota. En primer lugar, el foco del pilar de viento son los cuatro hermanos frente a él. Se ofrecieron como voluntarios para unirse al equipo, y sus nombres eran Tomioka Taro, Tomioka Jiro, Tomioka Saburo y Tomioka Kotaro. Los cuatro hermanos eran originalmente hermanos en las montañas, y se unieron al cuerpo de cazadores de demonios después de que un demonio matara a su familia un día. Tenían miedo de los demonios, pero al mismo tiempo odiaban a los demonios en sus huesos. Pero hoy, vieron algo más aterrador que los demonios. Ese fue el masaje de Fuzugawa. Fuzugawa puso su rostro contra el rostro de Tomioka Taro y preguntó amablemente. ¿Qué pasa? ¿Crees que hay algo mal? Tomioka Taro tembló y dijo. No, maestro Fengzu. No. Fuzugawa sonrió amablemente. Luego señaló el lugar de su Chenikyo Juro y gritó. Entonces, ¿por qué miras a los demás? ¿No estás satisfecho de que yo, el Fengzu, te haya masajeado personalmente para relajarte? Fuzugawa estaba muy enojado cuando dijo esto. Él era el Fengzu y él personalmente masajeaba los músculos y huesos de los miembros de su equipo. Pero estos cuatro ninjas están comiendo lo que hay en el cuenco y mirando lo que hay en la olla. Sus ojos han estado mirando a Suchen todo el tiempo. ¿No demuestra esto claramente que tienen algo en mi contra? Las palabras estoy en el campamento de Kao, pero mi corazón está con An están casi escritas en sus caras. Los hermanos Tomioka no pudieron evitar suspirar. Ellos también están sufriendo en sus corazones. El entrenamiento de rehabilitación del Pilar de la Llama se llama pasión. Una vez que los pacientes del Pilar de la Llama se sienten incómodos, el Pilar de la Llama les enseñará con paciencia y luego consolará a todos con una risa cordial. Pero Suchen es profesional. Ni siquiera necesita consolarlos, puede curar a los pacientes directamente con fuerza. ¿Qué entrenamiento de rehabilitación es aún más fácil, por qué molestarse tanto? ¿Y qué pasa con el Pilar del Viento? Casi muere. El método de masaje del Río Inmortal viola por completo la estructura básica del cuerpo humano. Mientras el Río Inmortal piense que tus huesos pueden girar en la dirección opuesta, entonces podrán girar en la dirección opuesta. Mientras Fuzugawa piense que tus huesos pueden girar, entonces podrán girar. Un masaje tan inhumano, los hermanos sólo pueden decir que no están bendecidos. Aquí. Mientras tus huesos sean lo suficientemente duros, puedes disfrutar del exquisito masaje de Fuzugawa. Mirando a las cuatro personas frente a él que eran tímidas. Fuzugawa sacudió la cabeza y suspiró. Parece que la calidad de los miembros de este cuerpo de cazadores de demonios ha caído a un nivel escandaloso, y su flexibilidad corporal es simplemente demasiado pobre. Fukuoka taro susurró. Pero, ¿somos pacientes, no es normal ser débil? Fuzugawa replicó. Cuando el fantasma te coma, dirá que eres un paciente y no te comerá. Son fantasmas, pueden comer cualquier parte del cuerpo. O eres como Tomyot Kajiyu, diferente a nosotros. Si no tienes la fuerza de un pilar de agua, cállate y entréname. Al escuchar esto, los hermanos Fukuoka se quedaron en silencio. El pilar del viento es una persona de mal genio conocida en el cuerpo de cazadores de demonios. Responderle es como buscar la muerte. Entonces solo pueden completar obedientemente la tarea de entrenamiento de Fuzugawa. Vamos, continuemos con el masaje. ¿Quién es el siguiente? Fuzugawa movió su muñeca, se puso de pie ferozmente y miró a varias personas por turno. Todos los hermanos Tomyoka bajaron la cabeza, temiendo que los seleccionaran. Fuzugawa se burló. Ya que tienes tanto miedo de entrenar, vamos juntos. Al momento siguiente, Fuzugawa se teletransportó directamente detrás de Tomyot Kataro. Levantó la cintura y la espalda, se arrodilló y dio un cogazo directamente detrás del oponente. Fuzugawa imitó el comportamiento de Suchen hace un momento y dijo suavemente. Relájate. U. Tomyot Kataro solo sintió un escalofrío. Pero a medida que la fuerza de sus hombros y espalda aumentaba gradualmente, esta náusea se convirtió gradualmente en dolor. Un grito desgarrador salió de su boca. Ah. Fuzugawa sonrió. ¿No te parece que esto es bastante efectivo? Mira que cómodo se siente este tipo. Fuzugawa dijo con cierta complacencia. Cómodo, ¿verdad? Mi técnica no es peor que la de Esmokoso Suchen. Sí, sí. Tomyot Kataro respondió superficialmente. No era consciente en absoluto de la gravedad del problema. Fuzugawa comenzó a aumentar gradualmente su fuerza. Vamos, sigue relajándote. Ah, ah, ah. El rostro de Tomyot Kataro estaba pálido y todo su rostro se puso rojo del blanco pálido original. Algo está mal. Sintiendo la rigidez que venía de sus manos, Fuzugawa frunció el ceño de inmediato, ¿Por qué estás tan tenso? Está demasiado apretado y no puedo obtener mi fuerza, querido. Relájate un poco. Tomyot Kataro apretó los dientes y dijo. Pero, realmente estoy tratando de relajarme. Fuzugawa estaba desconcertado. ¿Es realmente tan pobre la dureza física de este cuerpo de cazadores de demonios? ¿Por qué el cuerpo del paciente se volvió cada vez más rígido después de presionar durante mucho tiempo? Claramente seguí el método de Suchen ahora mismo. ¿Es porque mi fuerza no es lo suficientemente fuerte? Olvídalo, esfuérzate más. Entonces, Fuzugawa respiró profundamente. Casi usó el aliento del viento. Sintiendo la enorme fuerza que venía de su hombro, Tomyot Kataro sudaba por todas partes. Soltó un grito ensordecedor. Ah, los tres hermanos menores detrás de él gritaron aún más tristemente. Hermano, ¿qué te pasa? No nos asustes. Kanzaki Aoi, que estaba barriendo el piso de la cancha, también se apresuró a acercarse de inmediato. Apártate, déjame ver. Kanzaki Aoi se puso en cuclillas junto a Tomyot Kataro y comenzó a realizarle algunas pruebas de lesiones simples. Tenía un ritmo cardíaco acelerado y un hombro dislocado. Se desmayó de dolor, pero a juzgar por su condición, debe haber sufrido una gran tortura psicológica cuando se desmayó. Kanzaki Aoi miró al hundear River con insatisfacción. Win Pillar, usaste demasiada fuerza. Primero me llevaré a este paciente, deberías entrenar a otros. Como dijo, Kanzaki Aoi tiró de un pequeño carro y puso al inconsciente Tomyot Kataro en él. Hasta ahora, los cuatro hermanos se han reducido en uno. Los restantes Tomyot Kajiro, Tomyot Kasaburo y Tomyot Kakotaro se acurrucaron en la esquina temblando. Ni siquiera se atrevieron a respirar. No hubo tiempo para llorar por su hermano mayor. Será mi turno el próximo. Incluso Inosuke, que estaba acostado en la esquina y no peleaba con el mundo, limpió silenciosamente su pocilga y retrocedió dos metros. Buzukawa tosió torpemente. Indicó que fue solo un accidente. Cuando era niño, era muy bueno tirando de rábanos, así que realizó un truco ahora. Después de todo, pensó que el masaje era solo tirar de los hombros, así que ¿quién no puede hacerlo? ¿Quién sabe el resultado? Hizo una gran cagada. Buzukawa miró a los tres hermanos con la conciencia culpable. Pueden ver que fue un accidente ahora mismo, ¿verdad? ¿Quién vendrá después? Nadie dijo nada. El aire cayó en la incomodidad por un momento. Buzukawa dijo un poco avergonzado. Está bien, aprendí a dar masajes ahora mismo, y te lo compensaré a continuación. ¿Estás seguro de que no quieres intentarlo? Los tres hermanos Tomioka negaron con la cabeza al unísono. La negativa fue muy sencilla. La frente de Buzukawa estaba abultada con venas azules. ¿Tienes miedo? Todavía nadie dijo nada. El temperamento de Buzukawa surgió de repente. Señaló directamente a la persona más cercana a él y dijo. Eres el segundo hermano, ¿verdad? Ven aquí. Después de decir eso, sin esperar a que Hirn Tomioka se resistiera, una mano con cicatrices agarró a Hirn Fukuoka. Justo cuando las garras de Buzukawa estaban a punto de tocar a Hirn Tomioka. Justo cuando Hirn Tomioka estaba a punto de caer en la desesperación. La figura de un hombre apareció de repente detrás de Buzukawa. Esta figura era hermosa y alta, como un rayo de luz en la oscuridad. Hirn vio instantáneamente la esperanza frente a él. Con un chasquido. La mano de Buzukawa fue pellizcada por alguien. La voz de Suchen sonó detrás del río Buzui. Buzugawa, ¿quién te enseñó a entrenar así? ¿Crees que esto te está entrenando? Esta intensidad de entrenamiento entrenará a un perro hasta la muerte, ¿verdad? Al escuchar esto, Buzui River giró la cabeza enojado y vio que la persona que se acercaba era Suchen, y se puso furioso de inmediato. Soy el pilar del viento, y deberías llamarme el pilar del viento. Suchen se quedó un poco sin palabras. Todavía no me he unido al cuerpo de cazadores de demonios, ¿por qué debería llamarte el pilar del viento? Suchen miró a las personas que estaban en cuclillas en la esquina. Luego recordó el carro que Kanzaki Aoi empujó hace un momento. Inmediatamente tuvo una suposición en su mente. Suchen se tocó la barbilla y un par de ojos sospechosos inmediatamente miraron de un lado a otro el rostro de Buzui. Buzukawa, ¿no estás imitando mi técnica de masaje, verdad? ¿Qué dijiste? El corazón de Buzukawa saltó, como si un gato le pisara a la cola y dijera ansiosamente, ¿cómo podría imitarte? Tengo mi propio método de entrenamiento. Oh, dijo Suchen a la ligera. Entonces, ¿cuál es tu entrenamiento de rehabilitación creado por ti mismo? ¿Qué es? Jeje. Buzukawa sonrió con cierto desprecio y luego tomó una espada de madera de algún lugar y la cargó sobre su hombro. Dijo con gran energía. Por supuesto que es un entrenamiento de ataque infinito. Solo de esta manera podemos estimular el entusiasmo de los pacientes para matar demonios. ¿Realmente lo eres? Suchen estaba un poco aturdido. El entrenamiento de ataque infinito es un método de entrenamiento que Buzui creó para el cuerpo de cazadores de demonios. Según la trama original, los miembros del equipo que pueden alcanzar el quinto nivel de ataque infinito deben ser al menos de nivel B o superior. Entonces el problema está aquí. Ya sabes, los pacientes que están recibiendo entrenamiento de rehabilitación en Butterfly House son todos aquellos que acaban de recuperarse de una enfermedad grave. Su vitalidad física aún no se ha despertado por completo. Obviamente es un poco apresurado dejar que ataquen con espadas en este momento. Esto es como una institución educativa que capacita a un estudiante de primaria. Le pides que resuelva problemas de matemáticas avanzados de inmediato. Sería un milagro si pudiera hacerlo. Al ver los ojos escrutadores de Suchen, Buzui dijo sin estar convencido. Chico Suchen, ¿por qué corres hacia aquí? ¿Has tratado con todos los pacientes de allí? Suchen se encogió de hombros. Por supuesto que sí, de lo contrario, sería tan lento como tú. ¿Qué? Tan rápido. Buzukawa parecía sorprendido. Al momento siguiente, rápidamente fijó su mirada en el campo de entrenamiento de Suchen. Vi que los cuatro cazadores de demonios a cargo de Suchen estaban meditando en este momento. También había una mesa llena de vasos de medicina vacíos junto a ellos. Buzui abrió mucho los ojos. ¿Podría ser que los pacientes de Suchen hayan completado el entrenamiento de reflejos y el entrenamiento del gato y el ratón? Buzukawa echó otro vistazo a los pacientes que estaba cuidando. No había comparación, tres de ellos estaban escondidos en la esquina. Uno estaba en la pociaga. Otro estaba en la UCI de la casa de las mariposas. Los párpados de Buzukawa temblaron cuando vio esta escena. No podía entender por qué Suchen podía hacer lo que él, Buzukawa, no podía hacer. Al final, Buzukawa no pudo evitar preguntarle a Suchen. Suchen, ¿cómo lo hiciste? Suchen arqueó las cejas, pero no esperaba que Buzukawa le preguntara directamente. Sacudió la cabeza y dijo con calma. Buzukawa, de hecho, en comparación con aprobar el nivel, me importa más la recuperación del paciente. Dado que hoy estás aquí como médico, debes pensar en las cosas con el propósito del tratamiento. Si ignoras el trabajo del médico por el bien del juego, no podrás hacer nada al final. Así que trata al paciente con sinceridad, tarde o temprano, esta sinceridad será retroalimentada. ¿Retroalimentación? Dijo Buzukawa pensativamente. En este momento, se dio cuenta de la brecha entre él y Suchen por primera vez. Al mismo tiempo, después del discurso de Suchen. Los jugadores en el campo también tenían estrellas en sus ojos. Los miembros del equipo no pudieron evitar suspirar. Guau tilde. El hermano Suchen es tan genial. Resulta que realmente se preocupa por nosotros. Creo que el Pilar del Viento también puede comprender los arduos esfuerzos del señor Suchen, para que el señor del Pilar del Viento pueda tratarnos como seres humanos en el futuro. No, debo quedarme en la casa de las mariposas por un tiempo, quiero ver al señor Suchen todos los días. El hermano es tan guapo, lo amo tanto. Todos se conmovieron con el discurso de Suchen. La frase tratar con sinceridad tocó los corazones de muchos miembros del cuerpo de cazadores de demonios. La mayoría de ellos son huérfanos, debido al odio entre ellos y los demonios reunidos aquí. El cuidado de Suchen les hizo sentir el calor perdido hace mucho tiempo. Este tipo de ternura, todos solo la habían sentido de sus padres o hermanos y hermanas antes. Los ojos de los miembros del equipo estaban húmedos. Incluso los hermanos Tomioka detrás del Busukawa estaban llorando. El señor Suchen es realmente genial. Sí. Si el señor Suchen viniera más tarde, tendríamos que ir a la sala para acompañar a nuestro hermano mayor. Vaya, el señor Suchen es realmente un hombre noble para nosotros. Los tres hermanos casi se conmovieron hasta las lágrimas en este momento. No es de extrañar que el maestro mariposa del pilar insecto estuviera dispuesto a jugar con el señor Suchen. El señor Suchen es realmente gentil. Si hubieran sido más valientes y más decididos a negarse cuando el río inmortal los eligió. ¿Por qué tendrían que arriesgar sus vidas para jugar con el pilar del viento, un tonto? Ya habían aceptado su destino porque habían elegido el río inmortal. Pero el señor Suchen no se dio por vencido. Después de que su hermano mayor cayera, el primero en levantarse fue el señor Suchen. La mente amplía del señor Suchen es realmente conmovedora. A un lado. Inosuke salió silenciosamente de su pociaga. Un par de hermosos ojos miraron a Suchen. ¿Es una ilusión? ¿Por qué siente que Suchen está brillando? Obviamente ese tipo de la cicatriz es tan fuerte, ¿por qué Suchen no tiene miedo en absoluto? Pero he sido abusado hasta el punto de estar completamente exhausto. Inesperadamente, Suchen no tiene miedo, sino que también educa a este tipo de la cicatriz a cambio. Es tan guapo. Inosuke llegó a una conclusión. Es decir, Suchen, este hombre, es realmente extraordinario. Cada uno de sus movimientos siempre hace que Inosuke sienta una sensación familiar y extraña. Este sentimiento es indescriptible, hace que Inosuke extrañe inexplicablemente los días en las montañas. Recuerda a la madre que lo crió. Colmillos puntiagudos, cabello esponjoso y ojos tan amables como el mar cuando lo miran. Siempre aparece cuando Inosuke se encuentra con un peligro, quiere darse por vencido o está a punto de darse por vencido. Estira sus patas y luego aprieta sus manos. Emite un rugido bajo y magnético de su boca. Inosuke no entiende. Pero entiende la preocupación y el cuidado en los rugidos de la cerda salvaje hembra. Es la criatura más gentil que Inosuke haya visto jamás. Dos especies que cruzan niveles se encuentran y se cruzan en las montañas. Y esta figura fuerte y gentil se superpone inconscientemente con Sujen. Sujen también es gentil. Sujen también es fuerte. Entonces Sujen es como el jabalí que lo protegió del viento y la lluvia cuando era joven. Tan majestuoso. Tan majestuoso. En un instante, Inosuke se quedó atónito. Se miró las manos y se sintió culpable por un momento. Sujen fue a enfrentarse a Scarlet por su bien. ¿Y qué hay de mí? Todavía estoy aquí para renunciar a mí mismo. Sujen aún no se ha rendido conmigo. ¿Cómo puedo tener la cara para renunciar a mí mismo aquí? Soy un hombre criado por jabalíes. Al momento siguiente, el niño cerdo abrió de repente los ojos de par en par y su vitalidad regresó instantáneamente. Se puso de pie con un salto mortal. Un aliento espeso salió a borbotones de sus fosas nasales de cerdo. Oye. Scarlet. ¿De qué estás hablando? Ataque infinito. Estoy aquí para jugar contigo. La voz de Inosuke era muy fuerte e instantáneamente atrajo la atención de Sujen y Fuzugawa. Sujen miró a Inosuke con sorpresa. ¿Por qué está tan enérgico de repente? ¿Podría ser que Fuzugawa realmente tenga una forma de curar la enfermedad mental de Inosuke? Según la inferencia de Sujen, Inosuke debería estar sufriendo el síndrome de post-abuso y humillación del nivel pilar. No esperaba que alguien como Fuzugawa, que parecía tan poco confiable, pudiera curar realmente el síndrome de la reina post-humillación del nivel pilar. Señor Sujen, he vuelto. Una voz suave interrumpió los pensamientos de Sujen. En ese momento, Kocho Shinobu salió de la sala. Sus pasos eran rápidos y parecía estar bailando como una hermosa mariposa. El aire estaba lleno del leve aroma de la glicina, y la niña aterrizó con gracia y se detuvo frente a Sujen. El rostro de Shinobu Kocho se sonrojó levemente y su tono se mezcló con un toque de emoción. Señor Sujen. Tal como dijo, me siento mucho mejor. En los últimos cinco minutos, descubrí que mi cuerpo parecía estar más ligero, como si mi fuerza hubiera aumentado mucho. Shinobu Kocho le sonrió dulcemente a Sujen y le agradeció desde el fondo de su corazón. Señor Sujen, gracias. Sujen sonrió y asintió. De nada. Entonces Sujen se dio la vuelta y le dijo a Buzhou. Buzhou, lo que dije hace un momento también se aplica a tu hermano, así que piénsalo de nuevo. Olvídalo, mi compañero de entrenamiento ha vuelto, volveré para seguir entrenando, adiós. Después de eso, Sujen se fue. Shinobu Kocho fue sostenida por la mano de Sujen y miró hacia atrás confundida. Descubrió que Buzhou no escuchó lo que Sujen dijo hace un momento, sino que comenzó a pelear con Inosuke. Está bien, deja de mirar, eres el único que falta. Sujen pellizcó la manita de Kocho Shinobu y la niña se volvió tímidamente. Kocho Shinobu preguntó con curiosidad. Señor Sujen, ¿cuál es su cuarto nivel? Concéntrate en pensar. Concéntrate en pensar. Kocho Shinobu estaba atónito, sin entender lo que quería decir Sujen. Pero cuando caminó hacia el lugar de Sujen, lo entendió. Vi a los otros cuatro compatriotas varones arrodillados en silencio en el suelo. Juntaron las manos, sus cejas a veces estaban fruncidas, a veces relajadas. Sus expresiones eran solemnes y serias. Kocho Shinobu un rostro lleno de curiosidad. ¿Estas personas realmente están meditando? ¿El cuarto nivel de Sujen es solo meditación tranquila? Sujen vio las dudas de Shinobu Kocho y explicó. Estoy entrenando su capacidad de concentración y pensamiento. ¿La capacidad de concentración y pensamiento? Shinobu Kocho parpadeó. ¿El señor Sujen quiere entrenarlos para que sean como usted? Es difícil de decir, porque no todos están tan concentrados como yo. Sujen dijo muy seriamente. Mis exigencias no son altas. Mientras puedan concentrarse y meditar durante media hora, pasarán la prueba. Sí, este es el entrenamiento de rehabilitación hecho por el mismo de Sujen. Después de completar los primeros tres conjuntos de entrenamiento de rehabilitación para los pacientes, se centró en entrenar la concentración y las habilidades de pensamiento de los pacientes. Después de todo, la observación y el pensamiento son muy importantes para luchar contra los demonios. Como Tanjiro, el protagonista que ha estado en todo el camino en la obra original. Confió en su capacidad de pensar con calma en la batalla y finalmente convirtió la derrota en victoria muchas veces en situaciones desesperadas, creando una leyenda tras otra. Entonces, Sujen se centrará en entrenar la capacidad de pensamiento de los pacientes dejándolos meditar. También incluye la capacidad de mantener la calma en situaciones difíciles. Aquí. Tómalo. Sujen le entregó a Kochoshinobu un recogedor de hierro. Kochoshinobu parpadeó. ¿De dónde sacaste esto? Sujen susurró. Acabo de sacar esto del carrito de Xiaokui. No digas nada. Lo necesito. Al escuchar esto, Kochoshinobu miró el recogedor de hierro en su mano. Su boca se abrió levemente y sus ojos morados estaban llenos de sorpresa. Resultó que Sujen se lo rogó a Xiaokui. No es de extrañar que le parezca tan familiar. Hablando de Xiaokui, a quien le encanta barrer el piso, no se enojaría Xiaokui si Sujen hiciera esto. Además, Sujen está pensando demasiado complicado. Todavía tengo que recordárselo. Kochoshinobu levantó la cabeza y se tragó las palabras. Descubrió que Sujen había quitado la barra de hierro del recogedor. Sujen intentó balancearla dos veces, como si estuviera tratando de encontrar la sensación. Después de un momento, Sujen dijo nuevamente. «Shinobu, recoge el recogedor más tarde y usaré este palo para golpearlo. Crearemos sonidos de interferencia para dificultar las cosas para los pacientes». Butterfly Shinobu frunció los labios inconscientemente, con una sonrisa imparable en su rostro. Al ver la mirada burlona de la niña, Sujen arqueó las cejas y dijo confundido. «Shinobu, ¿por qué te ríes de mí? También te lo daré cuando medites más tarde». Mientras decía eso, Sujen tomó la barra de hierro y tocó el recogedor en la mano de Butterfly Shinobu. Shinobu Kochoshu esquivó rápidamente. Después de fallar el objetivo, la niña mostró una expresión agraviada. «Señor Sujen, no quiero esto». Sujen entrecerró los ojos. «¿Oh? Entonces Shinobu, ¿tienes alguna idea mejor?» «Por supuesto» Shinobu Kochoshu inclinó la cabeza, su cabello lavanda cayó suavemente, parpadeó con sus grandes ojos morados oscuros, mirando a Sujen con una sonrisa en sus ojos, «Entonces yo, el genio médico de la casa de las mariposas, tomaré medidas». Al momento siguiente, Shinobu Kochoshu movió lentamente sus pies. Aterrizó junto a un paciente meditando como un elfo. Su pequeña mano se colocó sobre su boca, haciendo una forma de trompeta. Al ver esto, Sujen pensó para sí mismo que no era bueno. Subconscientemente quería detenerlo, pero era demasiado tarde. Una voz hormigueante sonó al lado del hombre. «Mosi-mosi-tiltedai-ta-peres-iva». «Todos parecen estar trabajando duro, eso es genial». «Si te sientes incómodo, asegúrate de decírmelo». «Ya le ya le tilde, Dalan Junio, realmente estás trabajando duro». La suave voz era como una espina en el hueso, y el sonido fue directo a la médula ósea. Los espíritus de las cuatro personas que meditaban se elevaron. La voz de Kochoshinobu era muy suave y seductora. Después de escucharla, las cuatro personas sintieron que las hormigas se arrastraban por todo su cuerpo y estaban muy calientes. Así que tenían razón en romper la práctica. Suchen se hizo a un lado y se tocó la barbilla. Aunque parecía tranquilo en la superficie, en realidad estaba conmocionado en su corazón. Miró el recogedor que tenía en la mano y luego lo arrojó a un lado con decisión. Suchen también lo entendió. Kochoshinobu era mejor creando interferencias que él mismo. Solo Dimoshimos y Tilde, estas pequeñas vírgenes inocentes no pueden resistir el ataque de Kochoshinobu en absoluto. Una por una, sus caras estaban rojas como traseros de mono. Vi que Kochoshinobu regresó con Suchen y se rió feliz. Ah, ah, no esperaba que el señor Suchen calculara mal un día. Los pacientes de los que eres responsable no parecen estar muy concentrados. ¿Por qué no pueden quedarse quietos cuando solo les digo hola? La niña mostró una mirada astuta, como si fuera raro ver a Suchen siendo humillada, y se veía muy feliz. Suchen sonrió con frialdad. Grabó este relato en silencio. Calculo mal esta vez, pero ¿y qué? Es solo un poco de viento y escarcha. Pero Kochoshinobu le dio una inspiración y Suchen dijo que también aprendió este truco. Al momento siguiente, Suchen miró a los otros cuatro pacientes que estaba atendiendo. ¿Aprendiste algo ahora? Después de escuchar las palabras de Suchen, las cuatro personas mostraron una mirada pensativa. En este momento, Kochoshinobu volvió a hablar. Está bien Tilde, piensa despacio, y el maestro Suchen no te culpará si no puedes pensar en ello. Después de todo, todos ustedes son angelitos lindos. Después de este dulce ataque, los pacientes liderados por Suchen fueron completamente aniquilados. Aunque Suchen cubrió la boca de Kochoshinobu a tiempo, las mentes de los pacientes obviamente se desviaron. Sus mentes estaban llenas de la voz entumecedora de Kochoshinobu. Explosión. 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 Cuatro reverencias sonaron en el suelo en sucesión, y los cuatro pacientes liderados por Suchen finalmente se rindieron. Dijeron tácitamente. Maestro Suchen, no somos lo suficientemente buenos, maestro Butterfly, es tan linda. No somos lo suficientemente buenos, por favor no culpes al maestro Butterfly, maestro Suchen. Oye. Suchen se llevó la mano a la frente con impotencia. Mujeres. Solo afectará la velocidad con la que sacas la espada de la rueda solar. ¿Por qué no lo entiendes? Suchen miró a todos con cierta decepción. Los pacientes miraron a Suchen y bajaron la cabeza avergonzados. Al ver esto, Shinobu Kochoshinobu mostró una sonrisa de éxito, especialmente cuando vio el rostro oscuro de Suchen, estaba tan feliz. Nuestra pequeña Shinobu enderezó su pecho y levantó suavemente su cabello. El cabello lleno de la fragancia de las flores de glicina se esparció por ambos lados, y un par de ojos morados inteligentes miraron fijamente a Suchen. Suchen estaba feliz. Muy bien. Tiró de Shinobu Kochoshinobu para que se sentara. Shinobu Kochoshinobu lo miró con una mirada perpleja. Señor Suchen, ¿qué va a hacer? Está bien, relájese un poco. Suchen sonrió gentilmente, ¿no es usted también un paciente del que soy responsable? Prepárese ahora, comenzaremos el entrenamiento anti-interferencias de inmediato. Al escuchar esto, el rostro de Shinobu Kochoshinobu se puso pálido. De repente, hubo una premonición siniestra en mi corazón. Mirando a Suchen que la estaba ayudando a hacer la cama, Kochoshinobu se llevó las manos a la boca y llamó suavemente. Mosi Mosi Tilde, señor Suchen. Mosi Mosi Tilde, señor Suchen. Mosi Mosi Tilde, señor Suchen. Mosi Mosi Tilde, ¿puedes oírme, señor Suchen? Suchen, ¿qué pasa? El tono de Shinobu Kochoshinobu de repente se debilitó nuevamente. Está bien, solo quiero recordarte que soy tu paciente, así que debes ser gentil más tarde. Suchen asintió sin expresión. O Tilde. Al momento siguiente, tiró de Shinobu Kochoshinobu a su lado. Shinobu Kochoshinobu se sentó con Suchen presionándola por los hombros y dijo muy rápidamente. Señor Suchen, soy el pilar insecto, no debe perder el tiempo más tarde. Está bien, no te preocupes, ¿cómo podría yo, Suchen, perder el tiempo? Hermana Shinobu Tilde. Ah. Vas a morir, dijo Shinobu Kochoshinobu. Coquetamente. Su rostro se puso rojo visiblemente. Pero Suchen no tenía la intención de dejarla ir. Después de que Shinobu Kochoshinobu finalmente entró en un estado de concentración, Suchen se inclinó cerca de su oído nuevamente, y el aire caliente en su boca golpeó inmediatamente los oídos de la niña. Una voz magnética frotó sus oídos. Hermana Shinobu Tilde. El rostro de Shinobu Kochoshinobu cambió. Hermana Shinobu Tilde. ¡Bum! ¡Aquilde! Shinobu Kochoshinobu estaba rota. Gritó como un ciervo asustado. La hermana Shinobu Tilde de Suchen casi le mordía la oreja. Esa voz tan suave como un caramelo era simplemente inolvidable para ella. Es más. Suchen incluso le lanzó un beso con valentía. Shinobu Kochoshinobu sintió que se estaba volviendo loca. Suchen. Hermana Shinobu Tilde. Hermana Tilde. Aquí vamos de nuevo. La voz era nítida y nítida, y las palabras hermana Shinobu Tilde perforaron el cuerpo de Shinobu Kochoshinobu como una oruga. La mitad del cuerpo de la niña de repente se entumeció. Giró la cabeza rígidamente y se encontró con la mirada ardiente de Suchen, todo su cuerpo flácido. En este momento, Shinobu Kochoshinobu lo lamentó mucho. No debería haber provocado a Suchen. Su corazón vengativo era demasiado fuerte. Cada vez que se burlaba de Suchen, este mal tipo la sometía por completo. Señor Suchen, yo, me equivoqué. Kochoshinobu enterró la cabeza y habló en voz baja, esperando que Suchen la dejara ir. Y a nuestro protagonista Suchen ciertamente no le importarían estas pequeñas cosas. Perdonó a Kochoshinobu generosamente. Al ver que había espacio para respirar, Kochoshinobu rápidamente le dio una bofetada en la cara. Se obligó a calmarse. Y lo primero que hizo cuando se calmó fue alejarse de Suchen. Al momento siguiente, Kochoshinobu se puso de puntillas. Respiró profundamente. Todo concentrado. Aliento de insecto, baile de mariposa. Las plumas revolotearon, los pasos fueron ligeros y Shinobu Kochoshinobu se movió. En un abrir y cerrar de ojos, se distanció de Suchen. Se acurrucó en silencio en la esquina, arrodillándose avergonzada. Suchen sonrió. Parece que finalmente encontró la debilidad de Shinobu Kochoshinobu. Si esta chica lo provoca nuevamente en el futuro, solo necesita morderle la oreja y decir hermana Shinobu tilde. Ja ja ja. Suchen estaba tan feliz. Mientras pudiera controlar a Shinobu Kochoshinobu, ¿no podría caminar de lado en la casa de las mariposas en el futuro? Solo pensar en eso lo emocionaba. Suchen simplemente ajustó sus emociones. El juego aún no había terminado, por lo que tenía que estar más estable. Al momento siguiente, giró la cabeza para mirar a los otros cuatro pacientes y les explicó algunas técnicas para mejorar la concentración. Luego les pidió que continuaran meditando y practicando. Suchen dijo. No importa lo que pase después, no debes distraerte. Si te distraes, entonces estás distraído y no puedo ayudarte. Meditaré contigo. Todos deben tratar de aclarar su mente y no ser perturbados por cosas externas. Al escuchar esto, los cuatro asintieron al unísono. Pero alguien también encontró un problema. Uno de ellos levantó la mano y preguntó. Maestro Suchen, si también meditas, ¿quién nos molestará? Al escuchar esto, Suchen sonrió levemente. No te preocupes, tendrás problemas más tarde. Solo espero que cuando llegue el viento, puedas recordar mantener tu concentración. Y cuando llegue la ola de calor más tarde, puedas estabilizar tu temperatura corporal. Créeme, si puedes aguantar media hora en estas condiciones, entonces no estás lejos de los miembros del equipo de nivela. Los cuatro asintieron como si entendieran. Aunque no entendían lo que quería decir Suchen. Pero sabían que si solo necesitaban aguantar media hora, su cuerpo y mente sufrirían cambios diferentes, e incluso podrían transformarse. Así que solo necesitaban darse prisa. En ese momento, el hombre volvió a preguntar. Entonces, señor Suchen, ¿cuándo vendrán esas interferencias que mencionaste? Suchen se quedó en silencio por un momento y luego cerró lentamente los ojos. Las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. No te preocupes, deja que las balas huelen un rato. Al mismo tiempo, al otro lado. El campo de entrenamiento del río Busui. En ese momento, Inosuke yacía pacíficamente en el suelo, durmiendo muy dulcemente. Busui River se frotó la nariz y dijo insatisfecho. Esto no está bien. Te caíste y te quedaste dormido después de atacar cien veces y una vez. Realmente no sé cómo pasaste la evaluación de entrenamiento del cuerpo de cazadores de demonios. Vamos. Atácame de nuevo. Busui River gritó con severidad. Pero Inosuke no podía moverse en absoluto. Levantó las nalgas y se tumbó en el suelo hecho un desastre, roncando. Es realmente feo. Busui frunció el ceño. Pero habiendo dicho eso, todavía arrastró a Inosuke de regreso a su pocilga con consideración. Inosuke ha sido reconocido por Busui disfrazado. Después de todo, entre los miembros del cuerpo de cazadores de demonios, hay pocos que tengan el coraje de desafiarlo. En el propio entrenamiento de Busui en el pasado, cualquiera que pueda atacarlo más de diez veces básicamente puede convertirse en un clase A en el futuro. Y aquellos que pueden atacarlo cien veces. En el futuro, tienen las calificaciones para convertirse en un nivel pilar. Inosuke lo atacó cien y una veces, lo que es suficiente para demostrar su terquedad y perseverancia. Bueno, este chico no es malo. Busui miró a Inosuke con un toque de admiración. Aunque este chico testarudo no se parece a su propia estética, su carácter y fuerza están completamente calificados para ser el hijastro de su impillar. Entonces, Busui miró a los tres hermanos Tomioka que estaban acurrucados en la esquina con desdén. La decepción en sus ojos no se ocultó en absoluto. Estos tres tipos ni siquiera tuvieron el coraje de dejarlo masajear. Nunca podrán subir al nivela en su vida. El maestro Suchen casi ha terminado. De repente, alguien entre la multitud que miraba en la sala de entrenamiento exclamó. Busui miró rápidamente. Solo entonces se dio cuenta de que Suchen y sus cinco pacientes habían entrado en un estado meditativo. Parecían relajados, naturales y contentos. Parecía que habían persistido durante mucho tiempo. No es bueno. Busui pensó para sí mismo que era malo. Se divirtió tanto jugando con Inosuke justo ahora que casi olvidó el propósito de venir aquí esta vez. Si Suchen realmente ganara, no solo nos abría las condiciones para despertar el patrón, sino que incluso podría perder su calificación para ingresar al nivel pilar. Busui ahora es, cada vez que veo a Suchen y los demás aguantar un segundo, siento que hay menos dinero en mi bolsillo, y luego un trozo de pastel aji se escapa frente a mí. Absolutamente no. Al momento siguiente, Fuzukawa mostró una sonrisa cruel. En ese caso, lo siento, Suchen. ¿Quién te dijo que presumieras de que puedes interferir con el oponente? Entonces usaré un pequeño truco para derribarte. Después de todo, es razonable que yo, el pilar del viento, sople accidentalmente dos ráfagas de viento en el campo de entrenamiento, ¿verdad? Hazlo tan pronto como lo digas. El pilar del viento del cuerpo de cazadores de demonios contemporáneo inmediatamente realizó la acción inicial de realizar habilidades con la espada. Mira, ¿qué está haciendo el pilar del viento? Está mirando al maestro Suchen. Podría ser que el maestro Fengzu no pueda contenerse más. Esa acción parece ser una habilidad con la espada, ¿verdad? ¿Pero el maestro Fengzu no tiene una espada Nichirin en la mano? ¿Funcionará esto? Entre los espectadores, todos comenzaron a comentar sobre las acciones de Fuzukawa. Especialmente cuando Busou mostró sus habilidades con la espada sin la espada Nichirin en la mano, esta escena simplemente sorprendió las tres vistas de los miembros del cuerpo de cazadores de demonios de nivel inferior. Método de respiración, sin la espada Nichirin. Kanao, que estaba sentado junto a la puerta, también estaba muy desconcertado y miró esta escena. Recordó su propio método de respiración de la flor del tirano, que también puede hacer que su fuerza sea anormalmente más fuerte a través de la respiración. Pero sus habilidades con la espada no son buenas. Pero al mirar la postura de Busou, debe ser que esta no es la primera vez que hace esto. Kanao no pudo evitar sentirse un poco preocupado por su Chen. Después de todo, el pilar es el pilar, y no hay duda de que es poderoso. Aunque la regla de que puedes interferir con el oponente fue propuesta por su Chen, no debes preocuparte. Pero el oponente es el pilar. ¿Y si su Chen está herido? Los músculos de todo el cuerpo de Kanao se tensaron, como si estuviera lista para salvar a su Chen en cualquier momento. El momento siguiente. Busou en el campo se movió. Sin un cuchillo en la mano, de repente tomó una bocanada de oxígeno en el aire. Concentración total. En ese momento, el flujo de sangre en el cuerpo de Busukawa comenzó a acelerarse. Un poder inexplicable irradió rápidamente a su alrededor. Busukawa hizo una espada con su mano derecha y levantó su mano izquierda en alto. Entonces saltó como un tigre, y el oxígeno en sus pulmones comenzó a reaccionar violentamente. Respiración de viento forma sin espada agarra agarra viento coto. ¡Uh! Sonó un viento violento. Esta escena refrescó directamente las tres vistas de los miembros del cuerpo de cazadores de demonios. Aunque se dice que el pilar del viento es el único en el cuerpo de cazadores de demonios que puede usar la energía de la espada, ¿no es un poco exagerado usar la energía del viento sin usar un cuchillo para soplar un viento fuerte? Todos miraron a su chen al mismo tiempo. Solo tenían un pensamiento en este momento, es decir, ¿qué debería hacer su chen? El cuerpo de su chen en meditación se movió de repente. En este momento, notó la acción del río muerto. La segunda forma de respiración de viento. Garra agarra viento coto. Este movimiento es un movimiento de ataque frontal con un amplio rango. En la introducción estándar de respiración de viento, significa sopla todos los vientos del estigma y la injusticia. Parece que el río muerto realmente quiere ganar. Puede crear un ruido tan grande sin depender de cuchillos, simplemente girando el cuerpo. Este es un punto que su chen no esperaba. ¿Pero qué pasa con eso? El rostro de su chen estaba tranquilo, este era el efecto que quería. Aunque Buzhou podía usar el método de respiración con su cuerpo, sucedió que no usó la espada solar, por lo que este movimiento parecía muy poderoso, pero para su chen, el poder era casi nulo. Su chen abrió los ojos y miró a los pacientes que dirigía. Quizás porque los había saludado de antemano, los cuatro pacientes se veían particularmente serios en ese momento y no se distrajeron con el acoso de Buzhou. Mire a Shinobu Kocho. Ella estaba aún más seria. En ese momento, Shinobu Kocho cerró los ojos y sus pestañas curvas temblaron de vez en cuando. La pluma de colores tejida tocó suavemente el suelo y el pequeño cuerpo de la niña se mantuvo erguido, con una mirada particularmente seria. De vez en cuando, fruncía el ceño levemente, revelando una mirada pensativa. Este estado de concentración hizo que su chen admirara desde el fondo de su corazón. Parece que Shinobu Kocho es la primera persona en cumplir con sus requisitos. Pronto, llegó el ataque del río muerto. El fuerte viento hizo volar la ropa de todos y las plumas de colores de Kocho Shinobu volaron. Pero el resultado fue obvio. Incluidas las seis personas presentes con su chen, nadie rompió su estado de meditación debido a la interferencia del río muerto. Su chen sonrió. Su objetivo se ha logrado y el río muerto será solo una herramienta a continuación. El campo de balas se abre. Estás en un estado de concentración. Estás tratando de mejorar tu capacidad de concentración, comienzas a cambiar tu método de respiración. Usas la técnica de respiración de concentración total, comienzas a templar cada célula de tu cuerpo y tu condición física mejora. Tu capacidad de concentración mejora. Estás concentrado. Recuerdas los movimientos corporales de Bussow, estás pensando y analizando, tienes curiosidad por usar tu propio cuerpo para usar métodos de respiración. Amplías tu pensamiento, estás deduciendo. Estás meditando. El pilar de la llama está casi terminado. De repente, la audiencia en la audiencia exclamó de nuevo. El rostro de Bussow estaba atónito y el segundo movimiento en su mano que estaba cargando poder también se detuvo. Volvió la cabeza y miró directamente al campo de Kyojuro. Se vio a Kyojuro diciendo emocionado. Vamos, jóvenes. Se lo agradecerán en el futuro. Siempre que aprendan a detener sus heridas con la respiración, lo lograrán. Así es, el entrenamiento de rehabilitación hecho a sí mismo del pilar de la llama Kyojuro es usar la respiración para detener la herida. En la trama original, Tangiro también aprendió este truco bajo la guía del pilar de la llama. Resulta que este truco es inesperadamente útil. Por lo que Kyojuro lo estableció como el cuarto nivel de entrenamiento de rehabilitación. Al momento siguiente, bajo la guía del pilar de la llama. Uno de los pacientes estaba emocionado y se puso de pie con decisión. Lo logré, puedo detener la lesión con la respiración. Sí. Lo vi. Eres increíble. Kyojuro levantó el pulgar y elogió generosamente. Realmente eres el mejor miembro del equipo que he visto. ¿Quieres comer juntos más tarde? Ja ja ja. Ahora, el número de pacientes de Kyojuro que tuvieron éxito se ha reducido en uno nuevamente. Antes de esto, tres pacientes en el equipo de Kyojuro habían detenido con éxito sus heridas respirando. Y ahora este es el cuarto. Entonces eso significa que el pilar de la llama solo tiene un paciente que no ha completado el entrenamiento de rehabilitación. No muy lejos, la sensación de crisis en el corazón de Fuzugawa se heredó. Su chen está bien, pero el pilar de la llama es diferente. Este tipo no es fácil de interferir. Fuzugawa mostró una expresión deprimida. Aunque antes tenía una puntuación más alta que Kyojuro, ahora ninguno de sus pacientes pasaba, mientras Kyojuro terminara el juego, seguiría perdiendo. Fuzugawa salió del campo y, un momento después, Zikon tomó una espada de madera de un costado. Mostró una sonrisa feroz y dijo. Lo siento, Kyojuro. Respiración de viento un tipo. Viaje de polvo corte de viento. ¡Guau! Busui River blandió la espada de madera. Un torbellino como un cuchillo rodante atacó de repente a Kyojuro. La figura de Busui River se escondió en ella al mismo tiempo, y cerró la distancia entre él y Kyojuro con los movimientos de espada. En el momento de acercarse, el otro movimiento de Busui River también fue cargado. Sin embargo, considerando que había pacientes alrededor, Busui River no liberó el poder de este movimiento. Aliento de viento tipo 4. Arena y polvo ascendentes. El pilar de viento giró su cuerpo en el aire y la espada de madera en su mano se balanceó rápidamente. Un tornado de turbulencia de abajo a arriba surgió. En un instante, el campo estaba furioso con vientos malignos. Los ojos de todos estaban heridos por el viento. El paciente traído por Kyojuro no fue la excepción. Cuando Busou usó sus habilidades con la espada, su sesión de entrenamiento fue interrumpida por Busou. Al ver que su objetivo se logró, Busou detuvo sus acciones y dijo impotente. Purgatorio, no me culpes, también estoy dentro del rango razonable de operación. Kyojuro entrecerró los ojos levemente y luego se rió. Por supuesto, no esperaba que tu objetivo fuera yo primero. Pero, Busou, ¿no tienes miedo de que el paciente del que eres responsable sea molestado por su chen si vienes aquí directamente? Buzukawa dijo. Está bien, mi paciente se ha desmayado, no tengo miedo de que me molesten. Kyojuro. Punto punto punto. Al momento siguiente, los dos tuvieron una breve conversación. Busou dijo que para ser justos, le entregó a Kyojuro una espada de malera. Sugirió cambiar el entrenamiento de rehabilitación a un partido individual, porque Busou dijo que mientras él estuviera allí, Kyojuro y su chen no podrían completar sus indicadores de entrenamiento de rehabilitación. Como dice el refrán, los descalzos no le temen a los zapatos. Mientras Kyojuro y su chen estén entrenando, Busou usará la respiración para interrumpirlos. No hay otra manera. Si Fuzukawa no puede ganar, no podrá obtener el método para despertar el patrón. Si no puede despertar el patrón, no significa que es más débil que su chen. Por lo tanto, Fuzukawa quiere mejorar tanto que debe ganar el juego. El objetivo original de Kyojuro de ganar no era muy fuerte. Originalmente participó en esta competencia con una mentalidad de aprendizaje. Sería mejor si pudiera ganar el juego, pero no importaba si no podía. Pero Kyojuro no estaba de acuerdo con lo que dijo Busugawa hace un momento. Aunque su chen dijo que podían interferir entre sí. Pero Kyojuro no pensó en hacerlo. Pero ahora parece que Busugawa parece estar un poco ansioso por moverse, porque sabe que si no toma medidas nuevamente, no tendrá ninguna posibilidad. Afortunadamente, Busugawa primero miró por sí mismo. De esta manera, Kyojuro puede detener a Busugawa aquí. Solo así el juego será justo. Kyojuro apretó la espada de madera que le dio a la otra parte, y una voz cordial resonó en el campo de entrenamiento vacío. Jaja, Busugawa. Lo siento mucho hoy. Mientras yo, Purgator y Kyojuro, esté aquí, no podrás superarme. Oh. ¿En serio? Entonces inténtalo. Busugawa también estaba ansioso por luchar, y la habilidad con la espada de Breato Fuin fue lanzada directamente a su chen. Busou ya había logrado su objetivo de perturbar a Kyojuro. Así que el siguiente paso es lidiar con su chen también. Justo cuando las habilidades con la espada de Busou estaban a punto de alcanzar el objetivo, la figura de Kyojuro llegó primero, y una figura en llamas pasó por el aire. Al mismo tiempo, sonó el sonido de las habilidades con la espada. Respiración de llamas tipo 1, llama de llamas. Una. Una hermosa llama roja pasó por el aire. Kyojuro bloqueó con éxito el ataque de Busou en el aire. ¿Cómo es posible? Los ojos de Busou se abrieron, su rostro lleno de incredulidad. Comenzó el ataque cortante en el cuadro cero, lo que redujo la potencia y aumentó la velocidad del viento. Lógicamente hablando, era imposible que Kyojuro interrumpiera su ataque a la distancia a la que estaba en ese momento. Pero Kyojuro lo hizo. Y parecía que usaba un método de respiración que nunca había visto antes. Este método de respiración en realidad podía producir llamas físicas. Ahora, Busou comprendió de inmediato que este era el nuevo movimiento de Kyojuro que el pilar serpiente Guroobane había mencionado. ¿Es eso posible? Purgatorio. ¿Puedes bloquear este movimiento? Busou atacó de nuevo, y otro corte similar a un huracán atacó al oponente. Kyojuro también usó su propio aliento de llamas y llamas, y la velocidad de sus movimientos de espada fue deslumbrante. Los métodos de respiración de las dos personas brillaron intensamente bajo su respectivo uso, y los miembros del equipo que miraban el juego abrieron los ojos. Después de todo, es raro que los dos pilares luchen entre sí, y esta es una experiencia rara y valiosa. Pero la velocidad de los dos era tan rápida que nadie presente podía verlo claramente. Las dos figuras se cruzaron en el aire y, en un instante, innumerables movimientos de espada chocaron en el aire. El fuerte viento y las olas de calor arrasaron, y todo el lugar parecía haberse convertido en una sauna. Mientras los dos jugadores de nivel pilar luchaban, la temperatura seguía aumentando. No, no puedo soportarlo más, tengo que salir primero. Hace tanto calor. El maestro Fuzugawa también es feroz, sostiene una espada y lucha directamente contra el maestro Rengoku. No puedo soportarlo más. Tengo que salir y tomar un respiro. Los demones layers huyeron de la habitación uno por uno. Kanao se paró junto a la puerta y les abrió la puerta con atención. Al mismo tiempo, la niña miró a Suchen. Allí. Los pacientes liderados por Suchen también se despertaron por el calor. Uno por uno, a excepción de Shinobu Kocho, todos abrieron los ojos en pánico. Joder, hace tanto calor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay nadie en el lugar? Los pacientes abrieron los ojos uno tras otro, y luego vieron al pilar del viento y al pilar de la llama peleando no muy lejos. De repente. Las figuras de los dos brillaron de nuevo. Era obvio que habían comenzado a pelear de verdad. Con un movimiento descuidado, las consecuencias del ataque de Fuzugawa se filtraron de repente. El objetivo estaba directamente dirigido al campo del lado de Suchen. Respiración Bawangua cuarto tipo. Ropa Bawangua. Varias huellas de cuchillos como ropas emplumadas aparecieron de repente, y Kanao resolvió con calma el ataque para Suchen. También hay uno del lado de Lady Butterfly. Justo cuando Kanao aterrizó, los pacientes a su lado exclamaron de nuevo. Kanao giró la cabeza y vio que otro corte voló hacia su maestra. Kochoshinobu cerró los ojos, obviamente en un estado de meditación, y no se dio cuenta del ataque frente a ella. Maestra. Gritó Kanao ansiosamente. Pero le tomaría tiempo correr, y esta distancia parecía tan lejana como un abismo natural. Kanao llegó demasiado tarde. En este momento. Una hermosa figura bloqueó a Kochoshinobu. Era Suchen. Se vio a Suchen bailando con sus brazos rápidamente, y sus movimientos eran los mismos que el método utilizado por el Undead River hace un momento. Pista. Acompañado por el leve sonido de la respiración en el aire, una misteriosa habilidad con la espada floreció de las manos de Suchen. Aliento de llama tipo 3, 3000 llamas de llama. Pop. Una gran cantidad de aliento caliente chocó con las consecuencias del ataque. Después de un momento, el ataque se resolvió. Todo el aliento de viento caliente sopló sobre el cuerpo de Suchen. La cara de Suchen se sonrojó y le resultó extremadamente difícil resistir este corte sin la espada de la rueda del sol. Interrumpiste el estado de iluminación de antemano. Tu cuerpo no recuperó completamente la vitalidad y tu cuerpo sufrió una reacción violenta. El flujo sanguíneo se aceleró y los vasos sanguíneos se sobrecargaron. Tu cerebro está severamente congestionado, mareado y necesitas descansar. Tus pulmones están heridos, tu garganta está ligeramente dulce y estás sangrando. Un rastro de sangre se deslizó por la comisura de la boca de Suchen. Al mismo tiempo, el cerebro comenzó a sentirse mareado. Suchen se tambaleó y casi se cae. Kandao, que corría con una sonrisa, tuvo un cambio drástico de expresión. Apretó los dientes e inmediatamente se puso detrás de Suchen. Arrojó la espada de la rueda del sol y abrazó a Suchen con fuerza, solo para descubrir que se había desmayado. Señor Suchen. ¿Qué te pasa? Dos voces sonaron al mismo tiempo. En ese momento, Shinobu Kocho también se despertó. Cuando vio a Suchen caer en los brazos de Kandao, el rostro de Shinobu Kocho cambió drásticamente. Una indescriptible sensación de pánico llenó repentinamente su corazón. La voz de Shinobu Kocho estaba llena de ansiedad. ¿Kandao, qué está pasando? El señor Suchen resultó herido y se desmayó para proteger al maestro ahora mismo. El tono de Kandao estaba lleno de agravio y autoculpa, todo es culpa mía. No pude defenderme del ataque del pilar de la bendición. ¿Protegerme? Shinobu Kocho estaba atónita. Luego miró el pilar del viento y el pilar de la llama al otro lado. Allí, la batalla entre el río inmortal y el purgatorio era feroz. Cuando los dos luchaban, las secuelas de los dos ataques se filtraban de vez en cuando. Por donde pasaba la hoja de viento, incluso parte de la casa de las mariposas estaba dañada. El señor Suchen está sangrando. La voz de Kandao volvió a sonar. Chillido. Bajo las luces interiores, la chica sacó la espada especial Nichirin de su cintura. El cabello de Kocho Shinobu estaba mojado, y el cabello roto mojado por el sudor cubría su rostro, lo que hacía imposible ver su expresión. El tono de la chica era inusualmente frío. Kandao, lleva al señor Suchen abajo para que descanse bien. Kandao asintió y no dijo nada más. Sabía que el maestro estaba enojado. Kandao recogió a Suchen y corrió hacia la habitación. Después de un momento, los pulmones de Kocho Shinobu se expandieron rápidamente. El consumo de oxígeno de la respiración de insecto alcanzó su punto máximo en este momento. Buzugawa. Kocho Shinobu reprimió su ira y gritó enojada. Pero Buzukawa se estaba divirtiendo en ese momento y no escuchó el grito de Kocho Shinobu. Kocho Shinobu no dijo más. Levantó la espada de la rueda del sol en su mano sin expresión, y la luz fría de la espada hizo que las personas se sintieran como una espina en la espalda. Respiración de insecto danza del cien pies, vientre de cien pies. La niña golpeó el suelo ligeramente con los dedos de los pies. En un instante, sonaron cien pasos. Una figura más rápida que los pilares del viento y la llama se precipitó al campo de batalla. Como el pilar insecto, Kocho Shinobu se ubicó entre los dos primeros en velocidad, y casi en un abrir y cerrar de ojos, se precipitó al rango cercano de Buzukawa. Buzukawa se dio cuenta más tarde, y descubrió que Kocho Shinobu ya lo había matado. Koukou, ¿ven? Antes de que Buzikawa terminara de hablar, la espada Nichirin de Kocho Shinobu ya se había clavado en su cintura. Buzikawa. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. La herida no era profunda, solo estaba a media pulgada de distancia. Pero el entumecimiento que siguió hizo que Buzikawa se sintiera miserable. La parálisis de las funciones de su cuerpo se extendió rápidamente por todo el cuerpo de Buzikawa, y el pilar de viento que era tan majestuoso en ese momento perdió instantáneamente su capacidad de moverse. Con sus extremidades rígidas, cayó directamente sobre su rostro desde el aire. Kyojuro dio dos pasos hacia atrás y se encontró con los ojos de Kocho Shinobu, que todavía estaba enojado. Kyojuro juró que nunca había visto un Kocho Shinobu tan horrible. Esa expresión extremadamente enojada hizo que incluso el apasionado Kyojuro se sintiera como una espina en su espalda. No podía entender por qué Kocho, que normalmente era gentil y encantador, era tan anormal en este momento. Kyojuro se quedó allí como una escultura, sin atreverse a moverse. Afortunadamente, Shinobu Kocho no lo estaba apuntando. Kyojuro se dio cuenta de que ella lo había mirado en silencio y luego miró hacia otro lado. Un zui, que estaba tendido en el suelo, se apoyó en los brazos y levantó la cabeza rígidamente, con un poco de confusión y desconcierto en su rostro. Mariposa, ¿qué estás haciendo? Puff. La pequeña espada Nichirin de Shinobu Kocho cortó suavemente la mano de un zui. Otra ola de entumecimiento lo invadió. Un zui cayó al suelo aturdido, incapaz incluso de levantar la cabeza. Shinobu Kocho se mordió a los dientes, reprimió su ira y preguntó. Un zui, ¿quién te permitió pelear en la casa de las mariposas? Un zui no se atrevió a decirle una palabra. Shinobu Kocho levantó su espada Nichirin y dijo palabra por palabra. Si Suchen se mete en problemas, definitivamente le pediré al señor que te destituya, el pilar del viento. Kyojuro trató de disuadirla. Jaja, mariposa, Fuzuka solo fue impulsiva. Shinobu Kocho, deja de hablar del señor Rengoku. Este es un rencor personal entre Fuzuka y yo. ¿Sabes que las consecuencias de tu ataque de ahora lastimaron al señor Suchen? Así que nunca dejaré que Fuzuka se vaya. ¿Qué? Kyojuro abrió mucho los ojos y señaló a Fuzuka que yacía en el suelo y dijo. ¿Este tipo realmente lastimó al señor Suchen? Es simplemente imperdonable. ¿Qué tal si me dejas agregar dos espadas más? Fuzuka. Punto punto punto. Fuzuka de repente sintió que el mundo estaba lleno de malicia hacia él. Simplemente tomó una espada de madera, y las consecuencias por sí solas podrían lastimar a Suchen. Algo anda mal. Cuanto más pensaba Fuzuka en ello, más algo andaba mal. Aunque no me gusta mucho Suchen, tengo que decir que Suchen sigue siendo bastante capaz. La situación no debería haber resultado así. ¿Podría ser este un truco que Suchen ideó deliberadamente para meterse conmigo? Busui movió la cabeza, luego giró el cuello, revelando un par de ojos. Miró la posición original de Suchen y, efectivamente, no vio a Suchen. Maldita sea. ¿Suchen realmente fue derribado por mí? ¿No significa eso que Busui ya ganó? Pero al ver la mirada en los ojos de Shinobu Kocho que parecía querer apuñalarlo hasta la muerte, Busui bajó la cabeza en silencio. Será mejor que diga menos y trate de mantener un cuerpo completo más tarde. La voz de Shinobu Kocho sonó de nuevo. Si algo le sucede al señor Suchen, debe estar preparado para quedarse en casa durante dos meses, Busou. Los ojos de la niña de repente se pusieron rojos mientras hablaba. El señor Suchen no necesitaba ser herido, pero por tu culpa. Dije claramente que no se permiten peleas en la casa de las mariposas, ¿por qué seguiste peleando, Busou? Hiciste que la casa de las mariposas fuera tan desordenada, esta es la casa que mi hermana me dejó. Buzukawa, te odio tanto. La voz de Shinobu Kocho tembló un poco. La punta de su nariz estaba roja y había un pequeño cristal en sus pestañas. Las dos personas que más amaba fueron profanadas por Busou. Esto, la ira que Shinobu Kocho había reprimido durante estos días estalló al mismo tiempo. Pero Shinobu Kocho se calmó rápidamente. Se secó las lágrimas con la pluma tejida por su hermana y luego regresó a la apariencia del pilar de insectos. Porque Shinobu Kocho podía estar triste por un tiempo, pero el pilar insecto no. Ahora que su hermana se había ido, ella era la dueña de la casa de las mariposas. Porque su hermana dijo que una persona que llora no puede hacer nada bien. En este momento. La cara de Fuzugawa estaba casi enterrada en el suelo. Esta vez fue realmente impulsivo, porque rompió las reglas. Él, Fuzugawa, no se atrevió a decir tonterías y solo pudo dejar que Shinobu Kocho desahogara su ira. Es solo que me duelen mucho los riñones. Fuzugawa frunció el ceño con los dientes al descubierto y aceptó la crítica de Shinobu Kocho con una cara seria. En este momento, Kyojuro dijo con calma. Mariposa, ya que Shuchen está herido, primero deberías ir a ver cómo está Shuchen. No te preocupes, estoy aquí y Fuzuga no podrá escapar. Después de escuchar el consejo del lobo novato del purgatorio, Shinobu Kocho finalmente se calmó un poco. Respiró hondo y luego puso lentamente la espada de la rueda del sol en la vaina. La niña sonrió fingiendo ser fuerte. Entonces te molestaré, hermano purgatorio. Iré a ver cómo está Shuchen primero. Después de eso, Shinobu Kocho se dio la vuelta y caminó hacia la habitación que Kanao había abierto antes. Fuzuga, esta vez tienes que disculparte con Butterfly. Rengoku Kyojuro cruzó las manos y dijo con dolor de cabeza. Casa Butterfly, sala VIP de Shuchen. Justo ahora, después de que Kanao trajo a Shuchen, Kanzaki Aoi se apresuró a llegar. Los dos se dividieron el trabajo, uno era responsable de revisar las heridas de Shuchen y el otro estaba ayudando. Crujido, la puerta de la sala se abrió desde afuera. Tan pronto como Shinobu Kocho entró en la habitación, vio a Aoi Kanzaki con una expresión seria en su rostro. Dijo nerviosamente. Maestro Shinobu, no parece que entienda las heridas del señor Shuchen. Al escuchar esto, el rostro de Kanao se puso pálido. Preguntó preocupada. ¿El señor Shuchen estará en problemas? No lo sé. La condición del señor Shuchen es muy extraña. La expresión tensa de Aoi Kanzaki se mezcló con un toque de duda. Acabo de comprobarlo brevemente. El cuerpo del señor Shuchen no es diferente al de una persona común. No debería ser incapaz de despertar ahora. Déjame ver. A Shinobu Kocho ya no le importaba su modestia. Rápidamente se paró junto a la cama, metió su pequeña mano en la ropa de Shuchen y comenzó a revisar cuidadosamente las heridas de Shuchen. La niña respiraba rápidamente e incluso el sudor corría por su rostro debido al nerviosismo. Shinobu Kocho juró que definitivamente este era el momento más urgente en el que había estado. Maestro, ¿cómo está? ¿Aún se puede salvar al señor Shuchen? Kanao se puso en cuclillas junto a Shinobu Kocho con su pequeño cuerpo, sus grandes ojos llenos de preocupación y nerviosismo. Pero no conocía habilidades médicas, por lo que sólo podía ver al maestro hacer un diagnóstico. Al ver el cambio en la expresión del rostro del maestro, Kanao preguntó con gran preocupación. Shinobu Kocho mostró una expresión atónita y su pequeño rostro estaba lleno de incredulidad. ¿Señor Shuchen? ¿Qué le pasa al señor Shuchen? Kanao y Kanzaki Aoi preguntaron con preocupación. Shinobu Kocho abrió mucho los ojos, su rostro lleno de sorpresa. La herida del señor Shuchen, se ha curado. Al día siguiente, amaneció. Cuando Shuchen se despertó, se encontró acostado en la cama de la casa de las mariposas. Sin embargo, no abrió los ojos de inmediato, sino que los cerró y entró en el estado de iluminación. El campo de balas está abierto. Tu actividad celular ha aumentado, sientes que parece haber otra sangre fluyendo en tu cuerpo, sientes que esta sangre tiene un gran valor potencial y tu cuerpo se ha adaptado a esta sangre. Eres competente en el uso de la técnica de respiración de concentración completa. Concentración durante la hibernación, por lo que las funciones de tu cuerpo pueden restaurarse rápidamente. Tienes una sensación en la técnica de concentración completa-concentración e intentas explorar habilidades más profundas. Tu cuerpo ha recuperado la vitalidad y tu condición física se ha vuelto más fuerte. Todas las células de tu cuerpo han mejorado cualitativamente y has comprendido una nueva técnica de respiración basada en la concentración plena-concentración-concentración plena-cien-refinamiento. La epifanía termina. El campo de balas está cerrado. Suchen abrió lentamente los ojos. Su última herida desapareció con el hábil uso de las técnicas de respiración. Suchen trató de mover las manos y descubrió que su cuerpo no se puso rígido, sino incluso más flexible que antes. ¿Es este el cambio provocado por la nueva técnica de respiración? Suchen cerró los ojos de nuevo. Comenzó a intentar cambiar a la concentración total-cien-refinamiento. Sus pulmones comenzaron a difundirse regularmente y el aire entró en los pulmones y se convirtió en alvéolos, y luego fue transportado a todo el cuerpo del niño. Suchen podía sentir claramente que cada articulación, cada músculo e incluso cada célula de su cuerpo tenía un sonido similar a la alegría. Era como si lo hubieran golpeado, Suchen se sentía muy bien ahora. Desde que cayó en coma anoche, su técnica de concentración total-concentración no ha estado ayudando a reparar su cuerpo. Ahora cada célula de su cuerpo ha experimentado una noche entera de ejercicio y está en un estado de excitación. Suchen comenzó a usar la técnica de respiración de concentración total-refinamiento-cien. Todas sus células temblaron en resonancia. Sonó un crujido de frijoles fritos. Este cuerpo está creciendo rápido. Suchen podía sentir conscientemente que parecía haber crecido más alto. Calculó aproximadamente que su altura original de 1,7 metros debería ser de aproximadamente 1,8 metros con el crecimiento de su cuerpo. Nada mal. Justo cuando Suchen estaba a punto de levantar la pierna para realizar más pruebas, de repente encontró el peso en su pierna izquierda. Suchen se incorporó de la cama. Había un leve aroma a eglicina en el aire. Suchen se frotó los ojos y miró a su costado en la brumosa luz de la mañana. Junto a la cama, una niña que vestía una tela de plumas de colores inclinó la cabeza, se sentó en un pequeño taburete y se acostó sobre su pierna izquierda sin ninguna imagen. Había una exquisita horquilla de mariposa detrás de su cabeza y su cabello morado disperso estaba esparcido casualmente sobre la cama. Cerró los ojos y duermió muy dulcemente. La niña se veía muy cansada, tenía los ojos enrojecidos y había un rastro de saliva cristalina colgando de su boca. Como si notara que el tablero de la mesa debajo de su mano se movía, agarró la colcha y se volvió a dormir. Suchen se divirtió al ver esto. Afortunadamente, se cubrió con una colcha, de lo contrario, la saliva de Kochoshinobu habría caído sobre ella, ¿verdad? Esta chica, ni siquiera presta atención a su imagen cuando duerme. Parece que se ha estado cuidando toda la noche, ¿verdad? Suchen se inclinó y limpió suavemente la comisura de la boca de Kochoshinobu con el pulgar. Un toque extremadamente suave y pegajoso vino de la mano de Suchen. Pegajoso y caliente. Las yemas de los dedos todavía podían sentir vagamente la temperatura de los labios de la niña. Kochoshinobu abrió lentamente los ojos. Al igual que Suchen antes, se frotó los ojos primero, luego abrió los ojos somnolientos. Miró a Suchen sin ningún comportamiento elegante. Después de descubrir que Suchen se despertó, sonrió suavemente. Señor Suchen, ¿está despierto? Suchen asintió. Sí, he estado despierto por un tiempo. Al ver que dormía tan profundamente, no tenía ganas de despertarlo. Al escuchar esto, Kochoshinobu se sonrojó. Ella le dio la espalda tímidamente y rápidamente se arregló. Aprovechando esta oportunidad, Suchen miró a su alrededor y preguntó casualmente. ¿Se acabó el juego? Kochoshinobu, que estaba de espaldas a ella, respondió. Se acabó. Les pedí a todos que regresaran. De hecho, puedes dormir un poco más. No es necesario. Yo fui quien te retuvo en esta competencia. No pude conseguirte un lugar en la casa de las mariposas. El toro de Suchen era un poco culpable. Era una victoria segura, pero la arruinó. Al ver a Suchen tan decepcionado, Shinobu Kocho sonrió y dijo. Está bien, señor Suchen. De hecho, Fuzukawa ya admitió la derrota, por lo que ahora hay tres personas en la casa de las mariposas. Suchen estaba atónito. ¿Tres? Sí, el señor Rengoku también le dio el lugar a la casa de las mariposas, ahora tengo dinero. El toro de Shinobu Kocho era en realidad un poco orgulloso. Parece que el dinero puede cambiar la perspectiva mental de una persona. Pero Suchen recordó que había sido eliminado, entonces ¿por qué Fuzukawa admitió la derrota? Antes de que pudiera preguntar, Shinobu Kocho comenzó a explicar. Fue Fuzukawa quien rompió las reglas primero. Este tipo arruinó la casa de las mariposas y obviamente estaba buscando problemas. Y él mismo admitió que fue su culpa, por lo que le dio la cuota a la casa de las mariposas. En cuanto al señor Rengoku, dijo que a la familia Rengoku no le faltaba dinero, por lo que le dio su cuota a la casa de las mariposas. Suchen se veía extraño. ¿Entonces lo aceptaste? De ninguna manera. Shinobu Kocho se dio la vuelta, se palmeó el pecho y luego dijo con una sonrisa. Dijo que era para el señor Suchen, así que lo acepté por ti. El señor Rengoku dijo que si el señor Suchen está libre en el futuro, debería visitar a la familia Rengoku. Suchen, recuerda pagarle al señor Rengoku por este favor en el futuro. Chasquido. Suchen se dio una palmada en la frente con un chasquido. Entonces, esta respiración de llama tiene que ir a la familia Rengoku para enseñarla en persona, ¿verdad? Suchen negó con la cabeza. Echó un vistazo a la habitación y luego preguntó, ¿a dónde fueron los demás? Shinobu Kocho contó con los dedos y repitió uno por uno. Xiaokui se fue a la cama después de barrer el piso. Inosuke durmió durante mucho tiempo. Cuando se despertó temprano en la mañana, clamaba por ver a su madre. Supongo que quiere pedirle al señor Suchen que sea su hijastro. Y Kanao, esta niña te ha estado cuidando toda la noche. Solo le pedí que se fuera a la cama. En este punto, Shinobu Kocho se cubrió la boca con sorpresa y dijo, Oh, Dios mío, de repente descubrí que tengo mucha suerte. Te despertaste cuando llegué al señor Suchen. Es así. Suchen se tocó la barbilla. Digirió la información de las palabras de Shinobu Kocho en su cabeza. Estaba más preocupado por el primer punto de información. Es decir, ¿Inosuke realmente quiere ser su hijastro? No digas, Suchen realmente tiene algunas ideas. Pero no es Inosuke, sino los otros dos de los tres pequeños. Agatsuma Zenitsu de cabello amarillo y Kamado Tanjiro. Uno es el heredero de la respiración del trueno, y el otro es el heredero de la respiración del sol. Ambos métodos de respiración son lo que Suchen envidia mucho en este momento. Suchen puede ponerse en contacto lentamente con los dos a través de Inosuke. Después de todo, hay un largo camino por recorrer y Suchen puede planificar lentamente. Sin embargo, hay una cosa que desconcierta más a Suchen. Así es como Shinobu Kocho persuadió a Buzhou para que admitiera la derrota. Buzhou, que quiere mejorar tanto, ¿realmente admitirá la derrota por iniciativa propia? Suchen miró hacia arriba y preguntó. Shinobu, ¿cómo persuadiste a Buzhou para que admitiera la derrota? Shinobu Kocho parpadeó. Es muy simple. Puse un poco de anestesia en la espada del sol y luego le pinché el riñón, e inmediatamente admitió la derrota. Suchen. Punto punto punto. Suchen se sorprendió. ¿Por qué una niña tan linda podía decir algo así sin cambiar su expresión? Afortunadamente, no me suicidé antes, de lo contrario las consecuencias serían inimaginables. Suchen tragó saliva. Continuó preguntando. ¿Qué pasa con Fuzugawa? ¿Hizo alguna otra solicitud? Sitilde Shinobu Kocho sonrió dulcemente y luego dijo felizmente. Te donó sangre antes de irse. Es bastante bondadoso. ¿Sangre? Suchen murmuró. Luego mostró una expresión de comprensión repentina. Resultó que la sangre en su cuerpo era de Fuzugawa. Hablando de la sangre de Fuzugawa, Suchen pensó inmediatamente en su rara constitución sanguínea. En la trama original, se dice que esta sangre rara puede emborrachar a los demonios. Y como hermano menor de Fuzugawa Shima, Fuzugawa Gen ya puede haber despertado la constitución de un devorador de demonios debido a su sangre rara. En resumen, si Suchen puede transformar con éxito la sangre de su cuerpo, puede ser de gran utilidad en el futuro. Esta es una agradable sorpresa. En este momento, Udiere habló de nuevo. El físico del señor Suchen también es muy especial. Suchen se quedó atónito, se señaló a sí mismo y dijo. ¿Yo? Sí. Udiere Shinobu asintió. Estabas sangrando mucho en ese momento, y todos planeamos usar la sangre de Inosuke para transfundirte. Pero extrañamente, el cuerpo del señor Suchen tuvo una reacción de rechazo. Entonces Kanao y yo lo intentamos, pero aún así no funcionó. Al final, solo la sangre de Fuzugawa podría ser compatible. No hay que... Para asegurar un suministro de sangre suficiente, Butterfly House solo puede comprar temporalmente la sangre del señor Fuzugawa. Afortunadamente, el señor Fuzugawa cooperó muy bien. Se sentó en la silla de transfusión de sangre y nos movió. Cooperó con Butterfly House para recolectar sangre hasta la madrugada antes de irse. Mientras decía, Udiere Shinobu saltó del taburete. A juzgar por sus movimientos, parecía que comenzó a buscar algo en la habitación. Al momento siguiente, un gran cubo de hierro fue recogido por su cintura. Al ver a Shinobu Kocho completamente bloqueado por el barril de hierro, Suchen preguntó con una mirada extraña. ¿Podría ser esto? Sí, esta es la sangre donada por el señor Fuzugawa, y tengo dos barriles en mi laboratorio. El rostro de Shinobu Kocho estaba un poco emocionado, es una lástima que el señor Fuzugawa no pudiera aguantar en ese momento, de lo contrario podría recolectar más. La niña dejó el barril de hierro con gran esfuerzo y dijo emocionada. ¿Sabe, señor Suchen, la sangre del señor Fuzugawa es realmente asombrosa? Aunque lo escuché decir que su sangre puede emborrachar a los fantasmas antes, descubrí que no es tan simple después de estudiarlo ayer. Entonces, Shinobu Kocho explicó toda la información que analizó. Después de escuchar, Suchen hizo un breve resumen, que era aproximadamente lo mismo que la información que conocía. Hay que decir que el coeficiente intelectual de Shinobu Kocho es asombroso. Las opiniones que dijo son básicamente las mismas que la verdad en la trama original. Shinobu Kocho incluso adivinó el extraño cuerpo de Busikawa Shuanyu. La calidad también debería estar relacionada con la sangre. Después de todo, debido a su constitución de devorador de demonios, Ikari Ikari a menudo iba a la casa de las mariposas para recibir un tratamiento periódico. La niña explicó durante más de diez minutos antes de detenerse con una sensación de deseo insatisfecho. Shinobu Kocho se sentó en el banco y concluyó. Es una lástima que sólo haya recolectado dos barriles de materiales de investigación tan valiosos. La próxima vez, debo invitar al señor Ikari Ikari a que venga a ver al paciente. La boca de Suchen se torció levemente cuando escuchó esto. Parece, parece que Ikari Ikari es realmente un hombre de buen corazón. Al momento siguiente, Suchen recordó algo de repente. Dijo. Por cierto, Shinobu, ¿no hay un juego hoy? Shinobu Kocho. Sí, tilde. Suchen. Entonces, ¿puedes conseguirme una espada Nichirin? Shinobu Kocho supuso que Suchen preguntaría esto. Saltó del banco nuevamente y sacó una caja de debajo de la cama. No mucho después, la niña tenía un conjunto de uniformes del cuerpo de cazadores de demonios y una espada Nichirin nueva en sus manos. Los ojos de Suchen se iluminaron y dijo expectante. ¿Es esto lo que me compraste, Shinobu? Shinobu Kocho se rascó la cabeza tímidamente. No, no tengo dinero ahora, esto te lo vendió al por mayor el señor. Mientras decía eso, Shinobu Kocho arregló su ropa y le entregó el uniforme del equipo a Suchen. Señor Suchen, por favor, extienda la mano y trate de ver si puede usarlo primero. Al escuchar esto, Suchen extendió la mano. La niña se puso el uniforme del equipo directamente. Extraño. Shinobu Kocho frunció el ceño y murmuró. Este traje es demasiado pequeño. Recuerdo que la altura del señor Suchen es de 1,7 metros. ¿Por qué parece que no le queda? Mirando a Suchen, que estaba apretada por el uniforme del equipo, Shinobu Kocho estaba desconcertado. Suchen, cuyo cuello estaba estrangulado, se sonrojó y dijo sin aliento. Tal vez he crecido más alto, oh Shinobu, ¿puedes ayudarme a cambiarlo? Y quítate la ropa rápidamente, estoy casi sin aliento. Shinobu Kocho se quitó rápidamente la ropa. El cuerpo tenso de Suchen finalmente se relajó hasta que el oxígeno entró nuevamente en sus pulmones. Antes de que pudiera recuperar el aliento, Shinobu Kocho sacó la nueva espada Nichirin y se la entregó a Suchen. Shinobu Kocho. Prueba esta espada Nichirin otra vez. Suchen simplemente la miró. Al ser competente en el diseño de forja de espadas, podía ver mucha información sobre la espada de un vistazo. Esta espada Nichirin es muy común y, en esencia, no se diferencia de la que Tanjiro obtuvo al principio. Una espada Nichirin típica hecha de mineral de hierro de gorila. La única diferencia es quizás la gran flor roja en el tallo de la espada. Suchen tomó la espada de Shinobu Kocho. La pesó suavemente. El peso no está mal y cumple con las condiciones básicas para que pueda usar el aliento de llama. Shinobu Kocho sonrió y dijo. Esta espada Nichirin fue hecha por el señor Kotezuka. ¿Cómo es? Es fácil de usar. ¿Kotezuka? Suchen estaba atónito, ¿es el Kotezuka con mal carácter? Si tilte dijo Shinobu Kocho con una sonrisa, ¿cómo es que el señor Suchen lo conoce? Jeje, jeje, Suchen no sabía si llorar o reír. Después de un momento de silencio, no pudo evitar decir. Shinobu, discutamos algo. ¿Puedes cambiar un herrero por mí? Shinobu Kocho parpadeó. ¿Cambiar un herrero? Señor Suchen, debe haber entendido mal. El herrero responsable de forjar su espada Nichirin no es el señor Kotezuka. El herrero responsable de forjar su espada es el señor Tetsukanamori. Shinobu Kocho sonrió. Es solo porque el señor Suchen va a competir con el señor Bushikawa hoy, así que tomé la espada hecha por el señor Kotezuka con anticipación y la usé. Originalmente, esta espada fue hecha por el señor Kotezuka para Tanjiro con anticipación, pero el señor Suchen la necesitaba, así que el señor Tetsukanamori se la arrebató y se la dio al señor Suchen primero. Después de escuchar esto, el rostro de Suchen se oscureció. Buen chico, ¿dónde está el beneficio del valor de ira de Kotezuka? ¿No es esta situación aún peor? Pero Suchen no dijo estas palabras. Después de todo, no sabía lo que le estaba diciendo a Shinobu Kocho. Ahora que tiene este cuchillo, Suchen debería usarlo bien y no romperlo. Suchen pensó eso. Al momento siguiente, Suchen se puso los zapatos y se levantó de la cama. Aprovechando la luz del sol revelada por la luz de la mañana, Suchen tomó la pequeña mano de Kocho Shinobu y corrió hacia el patio trasero de la casa de las mariposas. En el camino, la fragancia de las flores de glicina estaba por todas partes y el aurí de la niña se balanceaba suavemente con el viento. La figura del niño caminaba al sol en la penumbra. Kocho Shinobu se escondió silenciosamente detrás de Suchen, mirando la figura del niño corriendo frente a ella, su corazón latía levemente. Frunció sus labios rojos con timidez. Señor Suchen, ¿a dónde vas? Los movimientos de Suchen se detuvieron de repente. Se puso en cuclillas y sacó la espada rueda del sol que Kocho Shinobu le acababa de dar. Hagámoslo aquí. Los ojos del niño se posaron en el rostro de la niña y susurró. Shinobu, ¿puedes prestarme tu espada Nichirin? O tilde. Shinobu Kocho sacó su sable y se lo entregó a Suchen. Después de que Suchen lo tomó, puso su espada Nichirin en el suelo. Luego sostuvo el mango de otra espada Nichirin con ambas manos y usó el método de perforar madera para hacer fuego para hacer algunos pequeños agujeros en su espada Nichirin. Los movimientos de Suchen eran muy lentos y la tenue luz lo golpeó, haciéndolo parecer un herrero trabajador. Shinobu Kocho no pudo evitar mirarlo aturdido. Se puso en cuclillas junto a Suchen, disfrutando de esta rara paz. Después de un rato, Suchen se detuvo. Levantó el cuchillo en su mano y lo revisó con la tenue luz del sol. Desde la punta hasta la hoja, aparecieron seis anillos más en secuencia. Tres en la punta y tres en la cola. El diámetro de cada agujero redondo es de un centímetro. Suchen asintió, expresando su satisfacción, y luego se agachó para retocarlo nuevamente. Shinobu Kocho parpadeó con sus grandes y animados ojos y no dijo nada, solo observando en silencio los movimientos de Suchen. El sol salió gradualmente y la cálida luz del sol penetró las nubes, cubriendo el rostro del niño con una capa de color dorado. La niña miró en secreto el rostro del niño. Se abrazó las rodillas con ambas manos y no sé qué estaba pensando. Después de un rato, Suchen detuvo sus movimientos. En el silencio, llegaron sus palabras ligeramente emocionadas. Éxito. Shinobu Kocho lo miró. Cuando vio a Suchen sosteniendo la pulida espada de la rueda del sol, sus ojos se iluminaron de inmediato. Señor Suchen, ¿qué es esto? Shinobu Kocho preguntó con curiosidad. Suchen tocó el anillo de cuchillo que hizo y dijo con seriedad, este es el anillo de cuchillo. Perfore seis pequeños agujeros en la espada de la rueda del sol e hice seis anillos de cuchillo con el anillo de cobre. La hoja alrededor del anillo del cuchillo es hueca y se puede llenar de veneno. ¿Veneno? Kocho Shinobu se sobresaltó y reaccionó de inmediato. Señor Suchen, ¿quiere decir que su espada de la rueda del sol ahora está llena de veneno? Sí. Suchen sonrió y asintió. Desde que vi su espada la última vez, he estado pensando en cómo hacer que su espada sea más liviana. Ahora lo sé. Hablando de esto, Suchen también mostró la espada de Kocho. También había seis anillos de espada grabados en ella. El entorno de los anillos de espada estaba decorado con anillos de cobre púrpura. Resultó que justo cuando Kocho estaba mirando en secreto a Suchen, Suchen ya había modificado su espada rueda solar. Suchen le devolvió la espada a Kocho. Le instruyó con seriedad. Ahora tu espada es más liviana de nuevo, y he hecho algunos huecos alrededor de los anillos de la espada, para que la capacidad de almacenamiento de veneno en tu espada también pueda aumentarse. Suchen señaló los anillos de cobre púrpura en la espada y dijo con una sonrisa. Tomé algunos anillos de cobre cuando pasé por la sala de herramientas de Shiaokui hace un momento, y luego los limpié vigorosamente con flores de glicina. ¿Qué te parece, se ve bien? Kocho se quedó atónito y luego tomó la espada de la rueda del sol que le entregó Suchen. La acarició como un tesoro. Los ojos de la niña se movieron. Se ve bien, se ve realmente bien. Cuando acarició la hoja y pasó los dedos sobre los anillos de cobre, aún podía sentir el calor que quedaba en las yemas de sus dedos. Ese fue el pensamiento que dejó el niño cuando estaba trabajando a la luz de la mañana. Los ojos de Shinobu Kocho de repente se pusieron doloridos. Cuando Suchen dijo que podía diseñar la espada de la rueda del sol, pensó que era una broma. Inesperadamente, Suchen no solo lo tuvo en cuenta todo el tiempo, sino que también pensó en una solución para ella misma. Suchen, Suchen, ¿por qué hiciste esto? Cuando recién te recuperaste de tu lesión, lo primero que pensaste no fue en descansar bien, sino en correr a resolver mi problema. ¿Qué quieres que piense? El corazón de Shinobu Kocho ya estaba en caos. La máscara de su rostro que había estado cubierta de polvo durante mucho tiempo había comenzado a caerse poco a poco con este chico soleado y alegre. Sus alegrías y tristezas, su vergüenza, sus pequeños pensamientos y la inocencia y timidez que debería haber tenido a la edad de 18 años. Estas emociones rápidamente agitadas son como espuma bajo el agua. Cuando se encuentran con el sol, están destinadas a estar ocultas. ¡Qué molesto! La niña bajó la cabeza y ocultó en secreto su expresión. Había algunos cristales en sus pestañas y la punta de su nariz erguida estaba un poco roja. Su Chen. Estoy aquí. Los ojos de Shinobu Kocho de repente se pusieron rojos. Si hubieras podido aparecer antes, eso habría sido genial. Mi hermana todavía estaba aquí en ese entonces, y no habría tenido que preocuparme tanto. ¿Sabes qué? Estaba realmente enojado, y siempre he estado realmente enojado. Cuando mi hermana murió. Cuando me convertí en el pilar insecto. Cuando los demonios se rieron de mí por ser demasiado débil. Y cuando Fuzugawa destruyó lo único que mi hermana me dejó. Estoy tan enojado, Su Chen, ¿sabes qué? Estoy enojado todo el tiempo. Pero, pero realmente ya no quiero estar enojado, porque tengo miedo de que si pierdo mi sonrisa, mi hermana en el cielo me odie. Yo, yo. Lo sé. La voz de Su Chen apareció de repente. Abrió los brazos y sostuvo con cuidado a Shinobu Kocho en sus brazos. Eres el pilar insecto, pero también eres el Shinobu de mi hermana. El pilar insecto necesita proteger a los demás, pero Shinobu Kocho no. Shinobu Kocho puede estar enojada, feliz, triste y molesta. Shinobu Kocho también necesita ser protegida, porque no solo la sonriente Shinobu puede agradar, la enojada Shinobu también es muy linda. Las palabras de Su Chen son directas y gentiles. Shinobu Kocho, que se escondía en sus brazos, estaba atónita. Su cuerpo no podía dejar de temblar. Shinobu Kocho levantó los brazos y agarró la espalda de Su Chen con fuerza con ambas manos. Las yemas de sus dedos ejercieron fuerza y sus dedos blancos de repente se pusieron rojos. Quería que el tiempo se quedara en este momento para siempre, pero no podía hacerlo. La aparición de Su Chen dejó muy confundida a la niña que quería morir. El tono de la niña estaba lleno de desgana e incluso un poco de ira. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste aparecer antes, Su Chen? El bonito rostro de Shinobu Kocho estaba lleno de venas azules. Debido a algunas emociones extremas, su rostro rápidamente se congestionó. En este momento, el rostro de la niña ya estaba sonrojado. La fragancia de glicina en su cuerpo era incluso un poco picante. Su Chen, te odio. Claramente he tomado una decisión. ¿Por qué apareces en este momento? ¿Por qué siempre me haces cambiar de opinión? Kocho Shinobu quería empujar a Su Chen, pero Su Chen la abrazó con fuerza. Dos líneas de lágrimas pasaron por los ojos de la niña y dijo un poco decepcionada. Su Chen, vete. Antes de que cambie de opinión. Yo. Ya. Justo cuando la chica estaba pensando en ello. La mano de Su Chen se posó sobre su cabeza en algún momento. El sudor fino se mezcló con la temperatura única de la palma de Su Chen, y un toque cálido se derramó instantáneamente de la cabeza de Kocho Shinobu. El delicado cuerpo de Kocho Shinobu tembló y la ira en su corazón se desvaneció como una marea. Levantó la cabeza aturdida. La luz de la mañana era tenue y los ojos del niño sonreían. Cálida, la sonrisa de Su Chen parecía ser más deslumbrante que el sol. Lo siento. Shinobu Kocho resopló. A pesar de que había dicho mucho antes, Shinobu Kocho no podía decirle una palabra en este momento. Su Chen le tocó la cabecita con cariño y dijo suavemente. ¿Por qué te disculpas? Si estás triste, solo llora y no estarás triste después de llorar. No te preocupes por sentirte avergonzada. La persona frente a mí ahora no es el pilar insecto, sino la hermana de Kanare, Shinobu Kocho. Su Chen abrazó suavemente a la niña frente a él, dejando que sus lágrimas se deslizaran por sus hombros. En el tranquilo patio trasero. No hay pilar de insectos. No hay ningún médico en la casa de las mariposas. Solo hay un chico alegre y soleado, consolando a una chica con el corazón apesadumbrado. Su Chen, lo siento. Los dedos apretados de Shinobu Kocho se aflojaron lentamente. Abrazó al chico frente a ella con fuerza, respirando con avidez su aliento. La chica le abrió su corazón a su Chen por primera vez. Levantó la vista de repente. Su Chen, ¿en realidad ya? ¡Shh! Su Chen estiró su dedo para bloquear los labios del otro, déjame adivinar. ¿Vas a decir, como yo? Koiko Shinobu apretó las manos. Su rostro estaba tan rojo como una manzana roja madura. Su Chen, este hombre heterosexual, realmente no tenía ningún prebalanceo cuando habló. Ni siquiera se dio tiempo de preparación. Koiko Shinobu golpeó la cintura de su Chen con un puño rosado. ¿Cómo podría? Su Chen sonrió y acarició el cabello detrás de Koiko Shinobu. Olfateó la fragancia de glicina en el cuerpo del otro, y su rostro de repente se volvió serio y solemne. Cuanto más fuerte es la fragancia en Koiko Shinobu. Significa que la otra parte ha inyectado más veneno de glicina. Durante este período de contacto con su Chen, la fragancia de flores en el cuerpo del otro se hizo más fuerte y más picante. Para su Chen. Este olor no es la fragancia única de una niña. Es el olor a sangre que se filtra de la piel de la otra persona. Su Chen frunció el ceño levemente. Parece que tengo tiempo para estudiar el conocimiento de la farmacología. Se acerca el día y el sol sube por el valle. La brillante luz del sol cae a cántaros. La niña en brazos de su Chen levantó suavemente los párpados y gritó cansadamente. Su Chen. ¿Qué pasa? Estoy cansado, quiero dormir un rato. Si quieres dormir, duerme, estoy aquí. Kocho Shinobu cerró los ojos y se durmió. Su Chen recogió a Kocho Shinobu en un abrazo de princesa, de cara al sol naciente, y caminó de regreso en la dirección de la que ella huyó. Kocho Shinobu yacía en los brazos de Su Chen como un bebé, murmurando en sueños. Su Chen, me gusta. Temprano en la mañana. Su Chen, que se levantó temprano, se paró en la puerta, listo para irse. Temprano esta mañana, después de que Su Chen envió a Kocho Shinobu de regreso a su habitación, hizo algunos preparativos antes de su partido con Buzhou. Primero, Su Chen fue al experimento de Kocho Shinobu para obtener algunos anestésicos gratis, y luego aplicó los anestésicos al anillo de la espada de la rueda del sol que llevaba. Después de todo, ¿cómo se puede considerar la respiración de la abeja sin anestésicos? Después de instalar los anestésicos, Su Chen simplemente se cambió de ropa. No llevaba el uniforme emitido por el cuerpo de cazadores de demonios. La razón principal era que la ropa le quedaba demasiado pequeña y siempre le apretaba cuando se la ponía. Su Chen llevaba ropa blanca especialmente confeccionada por la casa de las mariposas. Limpia y refrescante. Desde la distancia, era un chico guapo. Su Chen, ¿te vas? Una voz nítida sonó detrás de Su Chen. Detrás de la puerta de la casa de las mariposas, Kanao asomó la cabeza y lo miró de mala gana. Al ver que no había nadie alrededor, Kanao no llamó a la otra parte señor. Kanao siempre sentía que algo andaba mal cuando llamaba señor Su Chen. Después de todo, ella y Su Chen tenían la misma edad y, si era posible, Kanao esperaba que su relación pudiera ser más estrecha. Al mirar a Su Chen que estaba a punto de irse, Kanao parpadeó con anticipación. Se suponía que su maestro, Shinobu Kocho, acompañaría a Su Chen hoy, pero por alguna razón, su maestro todavía estaba en la habitación. ¿Eso significa que tiene una oportunidad? Su Chen giró la cabeza y miró a Kanao. Él sonrió y dijo, Sí, voy a competir con el señor, Kanao, ¿quieres ir conmigo? Yo. Kanao se sonrojó y se señaló a sí misma. ¿Puedo? Su Chen estaba feliz. ¿Por qué no? ¿Quién me pidió que durmiera hasta tarde? Si Diewu no va a demostrar mi identidad, ¿quién sabrá que soy de Diewu? Su Chen se acercó a Kanao y miró sus grandes ojos con interés. ¿O Kanao no quiere que sea de Diewu? Si no vas, no volveré. Iré. Kanao asintió rápidamente. Por temor a que Su Chen se arrepintiera, la niña ni siquiera se puso zapatos y corrió hacia Su Chen con calcetines blancos. Al ver esto, Su Chen dijo con un poco de risa. Tú, ya eres una niña elegante, tienes que estar limpia. Su Chen regresó a la casa y sacó un par de zapatos para Kanao. Luego se los puso con cuidado. Señor Su Chen, ¿a dónde va? Señor Su Chen, ¿se va? Señor Su Chen, tenga cuidado en la carretera. Hermana Kanao, debes proteger al señor Su Chen. Después de que Su Chen entró en la casa, se encontró con Kanzaki Aoi y Kokiyoko Sumi Konae por turno. Los ojos de las chicas estaban llenos de preocupación. Debido al reciente ajetreo de la casa de las mariposas, no pudieron ir al lugar para animar a Su Chen. Entonces, cuando vieron a Kanao de pie junto a Su Chen, supieron que Su Chen se llevaría a Kanao con él. Después de que Su Chen les dijera brevemente algunas palabras a las chicas, sonrió y asintió. Está bien. Todos quédense en casa y trabajen duro. Sí. Nuestro señor Su Chen. Las chicas se dieron palmaditas en el pecho y ya sintieron en respuesta. Sin saberlo, en la casa de las mariposas, además de Shinobu Kocho, el estatus de Su Chen ha aumentado drásticamente. Mientras dijera algo, las chicas escucharían atentamente. Vamos. Su Chen miró el sol naciente en el cielo, luego tomó la mano de Kanao y salió de la casa de las mariposas con entusiasmo. El chico levantó el pulgar y señaló la dirección que tenía delante. El destino que tenemos por delante es la mansión del señor. Al momento siguiente, los dos corrieron bajo el sol naciente. Kanao sonrió feliz. Siguió a Su Chen con una cara dulce. El sol brillaba intensamente. Su Chen sostuvo la mano de la niña con fuerza, la espada de la rueda del sol en su cintura brillaba intensamente. Buzugawa, yo, Su Chen, estoy aquí. El sol brillaba. El tiempo pasó tranquilamente y era mediodía en un abrir y cerrar de ojos. Frente a la puerta de la mansión Ouya City, un gran grupo de miembros del equipo oculto corría a toda prisa. Vestían uniformes negros del equipo y pronto, sus ropas estaban empapadas de sudor. Y sólo había un motivo para su ajetreo. Eso era para construir un escenario simple para la competencia entre Su Chen y Busuangawa. Durante el proceso de construcción, todos estaban emocionados porque probablemente presenciarían el nacimiento de un nuevo pilar aquí. Además, este nuevo pilar fue nombrado por el propio señor y saltó directamente. Esto es raro en la historia del cuerpo de Demon Slayer, y todos sienten mucha curiosidad por Su Chen. Dado que fue nombrado por el señor para ser promovido, esta persona llamada Su Chen debe ser muy talentosa o capaz, ¿verdad? Los miembros ocultos fueron sorprendentemente consistentes en sus pensamientos. Todos esperaban con ansias el juego de hoy. Pasó otra media hora. Bajo el sol abrasador, los movimientos de los miembros ocultos se volvieron cada vez más rápidos. Mientras estaban ocupados, los miembros del cuerpo de Demon Slayer pronto llegaron al lugar. Hoy es un día libre poco común y muchos miembros del equipo no han recibido ninguna tarea. Entonces, ver el juego y aprender algo de experiencia se convirtió en la primera opción para estos miembros del equipo. Incluso muchos jugadores de nivel pilar vinieron a ver el juego. Después de todo, esto está relacionado con si se producirá el décimo jugador de nivel pilar del Demon Slayer Course, que todavía tiene un valor conmemorativo. Por supuesto, la razón principal es por las marcas en el cuerpo de Su Chen. El señor enfatizó repetidamente la importancia de las marcas en la última reunión de los pilares, por lo que los pilares son muy curiosos. ¿Qué tan fuerte es Su Chen después de abrir las marcas durante medio mes? ¿Cuántos movimientos puede obtener en manos del río inmortal? Entonces, a excepción del pilar de la llama que estaba en una misión y el pilar de insectos que estaba duemiendo, el resto de los pilares básicamente vinieron. Su Chen está aquí. Gritó alguien. Todos voltearon la cabeza para mirar la puerta. Allí, un joven entró tranquilamente. A su lado, había una elegante niña. Los dos atravesaron la puerta. Todos los ojos se posaron en el niño. El niño tenía una espada de rueda solar de color rojo-rosa colgando de su cintura y sus ojos estaban claros. En su rostro, todavía se puede ver una infantilidad que es exclusiva de los 14 años. Vestido de blanco, tiene un temperamento extraordinario. Su Chen se ve guapo. Excelente. El maestro Su Chen parece estar más guapo de nuevo. Sí, tiene un temperamento alto. El maestro Su Chen no parecía tan alto ayer. Ha crecido más. Maestro Su Chen, vamos. Vamos Tilde. Debido a las gloriosas hazañas de Su Chen en la casa de las mariposas ayer, muchos miembros del cuerpo de cazadores de demonios lo reconocieron a primera vista. En un instante, muchos ojos en el lugar se posaron en Su Chen, incluidas muchas hermosas miembros femeninas. Kanao, que seguía a Su Chen, se sintió un poco mareada cuando vio que Su Chen era tan popular. Tanta gente la estaba mirando. Aunque Kanao podía comunicarse con la gente normalmente. Pero eso era sólo para Su Chen. Ahora tantos ojos la miraban, todavía se sentía nerviosa. Justo cuando la niña estaba en un estado de confusión, una mano cálida y poderosa la sostuvo de repente. Kanao miró hacia arriba de repente. Su Chen pellizcó suavemente sus palmas y dijo con una cara amable. Está bien, Kanao, sé valiente. La niña se sonrojó de repente. Kanao bajó la cabeza e hizo un sonido más pequeño que un mosquito. HMM. Los dos continuaron avanzando. Pronto, Su Chen se topó con el primer conocido. Un niño con cabeza de cerdo que llevaba un tocado peludo, Inosuke. A su lado había un niño de cabello amarillo y un niño con una cicatriz en la cara y una gran caja de madera en la espalda. Su Chen los reconoció de un vistazo. Es la respiración del trueno y la respiración del sol. Su Chen naturalmente conocía los nombres, Agatsuma Zenitsu y Kamado Tanjiro. Entonces la persona en la gran caja de madera detrás de Tanjiro debería ser la hermana de Tanjiro, Nezuko. En este momento, Inosuke también encontró a Su Chen. Inmediatamente gritó feliz. Oye gaga 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 gaga. Su Chen, cuánto tiempo sin verte. Su Chen asintió. Sí, lo vi ayer. Inosuke estaba atónito y parecía incapaz de reaccionar. Aprovechando esta oportunidad, Zenitsu y Tanjiro también interrumpieron. Inosuke, ¿es este el señor Su Chen? Es realmente un hombre guapo. Tiene la misma edad que Nezuko, pero es tan asombroso. Hola, Zenitsu y Tanjiro, saludó Su Chen con entusiasmo. Hola, señor Su Chen. Oye, ¿el señor Su Chen también nos conoce? Dijo Zenitsu con una mirada perpleja. Su Chen asintió. Escuché de Xiao Shinobu que había oído hablar de ti antes. Parece que el maestro Shinobu todavía se preocupa por nosotros. Bueno, podemos intercambiar técnicas de respiración en el futuro. Su Chen. Quiero adorarte como mi maestro. Inosuke se apresuró a cargar como un cerdo. Fue un gran regalo para Su Chen. ¿Cómo podría soportarlo Su Chen? Y luego los dos estaban en un punto muerto. Al final, fue Kanao quien intervino y sometió a la otra parte con una técnica de espada dominante. Cuando Inosuke fue arrastrado por Zenitsu y Tanjiro, todavía dijo obstinadamente. Oye gagagagagaga. Su Chen. Debo adorarte como mi maestro. No puedes escapar. Lo siento, señor Su Chen, este tipo siempre ha tenido eso en su mente. Tanjiro y Zenitsu se inclinaron repetidamente y rápidamente crearon una situación tranquila para Inosuke. Su Chen agitó la mano, indicando que no importaba. Después de que los tres pequeños se fueron, Su Chen se tocó la barbilla y miró sus espaldas pensativo. A juzgar por las reacciones de los dos, debieron haber escuchado sus historias de Inosuke. Porque había un toque de respeto en sus palabras. Sin embargo, Su Chen entendió su propósito aquí. Hablemos primero de la conclusión. Los tres vinieron a competir. La razón fue que la espada Nichirin de Tanjiro aún no estaba lista, por lo que el joven camado, que estaba ansioso por matar demonios, planeó ir a la aldea de forja de espadas para preguntar. En cuanto a Zenitsu e Inosuke, tomaron la iniciativa de acompañarlo. El resultado es predecible. La espada Nichirin se quedó con Su Chen. Después de enterarse de la noticia, Tanjiro sólo podía ser un buen hombre y sólo podía jugar con su hermana con sus propias manos. Se acabó el pensamiento. Su Chen tiró de Kanao para seguir adelante. Justo después de despedirse de los tres pequeños, se topó con el segundo grupo de personas. Los pilares del moderno cuerpo de cazadores de demonios. A excepción del pilar de la llama que estaba en una misión y el pilar de insectos que estaba duemiendo en casa, todos los demás estaban presentes. Un grupo de personas con diferentes colores de cabello se paró frente a Su Chen. Cada uno tiene un temperamento más fuerte que el otro. Su Chen lució natural y agitó su mano para saludarlos generosamente. Todos los caballeros y damas del nivel del pilar. Kumikiwa. El primero en responder fue el pilar del sonido, Uzu y Tengen. Se tocó la frente hermosamente e hizo un gesto genial hacia Su Chen. Oye. ¿No es este el nuevo doctor genio de la casa de las mariposas, Su Chen? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Por qué siento que tu temperamento parece ser más hermoso? El pilar de la niebla Tokito Muichiro también dijo. Su Chen, escuché que tienes un buen talento y has desarrollado un nuevo método de respiración. Su Chen. Es tan extraño, ¿cómo lo hiciste? El siguiente es el pilar del amor tan roji Mitsuri. Ah. Es el maestro Su Chen. El maestro Su Chen está tan guapo hoy. El pilar de la serpiente yguro obana y a un lado. Qué guapo, Su Chen. Te aconsejo que te mantengas alejado de Mitsuri. El pilar de roca Gyou Yumin bajó la cabeza y lloró. Su Chen, un niño con un corazón puro, ¿pero por qué no vi la figura de Butterfly? Al final, solo el pilar del agua Tomioka Hiyou levantó la cabeza con indiferencia, con una expresión que no tenía nada que ver conmigo. Tomioka Hiyou. El viento de hoy es tan ruidoso y el clima es bastante bueno. Sin Butterfly, nadie dirá que me odia, ¿verdad? Sería genial si siempre pudiera ser así. Las expresiones de los pilares eran diferentes. La expresión de todos cayó en los ojos de Su Chen. Sin embargo, no vio la figura del pilar de la llama. Su Chen lo pensó y luego eligió el pilar del amor que parecía ser el más fácil de hablar y preguntó. Señorita Kanroji, ¿a dónde fue el hermano Rengoku? La interrogada Kanroji Mitsuri no pareció reaccionar todavía. Se señaló a sí misma con sorpresa y preguntó confundida, ¿eh? Yo. Yo. Su Chen asintió con calma. Sí, estoy preguntando por la señorita Kanroji. Al escuchar esto, el corazón de Kanroji Mitsuri inmediatamente comenzó a latir salvajemente. Ah. El señor Su Chen realmente me eligió. ¿Por qué no eligió a otra persona que no fuera yo entre tanta gente? ¿El señor Su Chen pensó que yo era más linda? Oh. Realmente hace que mi corazón lata salvajemente. Realmente quiero bailar con energía para aliviar mi timidez. Atilde. Soplo. Vi que parecía haber una corriente de aire caliente saliendo de los alrededores borrosos de Kanroji. Parecía haber muchas estrellas pequeñas en el gas. Esta es una manifestación única del nerviosismo del pilar del amor. Una vez que el pilar del amor está demasiado nervioso, su temperatura corporal aumentará repentinamente. El pilar de la serpiente al costado tenía una cara sombría y dijo con una mirada sombría. Su Chen, sé a dónde fue Rengoku, déjame decirte. Oh, gracias, dijo Su Chen con calma. Solo quería saber a dónde fue Rengoku Kyojuro, y no importaba a quién le preguntara. Pronto Su Chen se enteró de la noticia del pilar de la serpiente. Rengoku Kyojuro estaba en una misión. Fue allí. Se dice que un demonio apareció en un tren famoso y los residentes de los alrededores estaban muy asustados. Entonces, el cuerpo de cazadores de demonios envió al pilar de la llama para que lo investigara. Al escuchar esto, Su Chen entrecerró los ojos. Conociendo la trama original, adivinó de inmediato el siguiente desarrollo de la trama. Tren infinito. Luchando contra la cuerda inferior 1 y la cuerda superior 3. Y Rengoku Kyojuro morirá generosamente en esta misión. El cerebro de Su Chen comenzó a trabajar a gran velocidad. No esperaba que la trama de Infinite Time comenzara tan pronto. Como buen amigo de Rengoku Kyojuro, Su Chen naturalmente no quería ver morir a Kyojuro. Pero el propio Su Chen acaba de conocer a los tres pequeños. Debe pasar un tiempo antes de que comience la trama. Porque según el desarrollo de la trama de la obra original, el pilar de la llama primero comprenderá la situación, y luego los tres pequeños recibirán la tarea, y luego se encontrarán. Pero según la conversación entre Su Chen y los tres pequeños hace un momento, la otra parte no recibió ninguna tarea. De lo contrario, no vendrían a ver su propio juego. Su Chen se tocó la barbilla. Hay dos formas de salvar a su hermano mayor. Una es hacerlo él mismo. La otra es que su hermano mayor haga trampa. Kyojuro solo ha aprendido el primer estilo de respiración de llamas ahora. Aunque le basta con aguantar hasta el amanecer, todavía no es rival para el rango superior 3. El cuerpo de cazadores de demonios todavía necesita activar la marca. Los ojos de Su Chen brillaron y tuvo la respuesta en poco tiempo. Afortunadamente, le enseñó a Kyojuro dos movimientos por adelantado, por lo que al menos su vida debería estar salvada. Entonces este asunto no es urgente por el momento. La tarea más urgente ahora es ganar el juego con el río inmortal primero. Solo cuando Su Chen confirme que tiene la fuerza del nivel del pilar podrá estar seguro de lidiar con el rango superior de las 12 lunas demonios. Solo de esta manera Su Chen puede salvar a su hermano mayor de Akaza. Su Chen sabe claramente que el nivel actual del cuerpo de cazadores de demonios es en realidad falso. Hiya, Ji, Bing, Ding, Wu, Hi, Hen, Shin, Ren, Gui, estos son los niveles que se aplican a dos miembros del equipo ordinarios como Murata. Los niveles reales en el mundo de Demon Slayer son en realidad. Tres pequeños, demonios de cuerda inferior, pilares ordinarios, cuerdas superiores 4, 5 y 6, pilares impresionantes, cuerdas superiores 1, 2 y 3, Musan, Tsugumi y Yorichi. Entre ellos, los tres pequeños se encuentran actualmente en la parte inferior de la fuerza, pero tienen un alto potencial de crecimiento. Los demonios de rango inferior son los peldaños para que el cuerpo de cazadores de demonios se convierta en pilares. En la etapa inicial del cuerpo de cazadores de demonios, siempre que se mate al de rango inferior de las 12 lunas demonios, puedes convertirte en un pilar. El siguiente nivel es el pilar ordinario. Estos incluyen Musi, Oto, Koi, Serpiente, Agua, Llama, Kasumi y Viento. Estos son pilares ordinarios. Cada uno de ellos tiene diferentes puntos fuertes y es difícil decir si ganarán o perderán contra diferentes demonios de rango superior. Depende principalmente de la compatibilidad entre usted y su oponente. La fuerza de los pilares ordinarios y los últimos demonios de rango superior este es igual. Pero si el pilar no abre el patrón, básicamente no es rival para el último demonio de rango superior. Y entre los últimos demonios de rango superior, la fuerza es aún más desigual. Algunos son muy fuertes e incluso pueden luchar dos uno contra uno. Pero algunos no son buenos, como cierta olla, que incluso puede tirar un gran bulto frente a ti. Y por encima de su nivel. Es el pilar más poderoso del cuerpo de cazadores de demonios, el pilar de roca, Youyumei. Se dice que la respiración de roca de Youyumei es casi equivalente al entrenamiento diabólico, y Suchen está de acuerdo con esto. No más palabras, el siguiente nivel. Los mejores demonios de rango superior. Se puede decir que la brecha de fuerza entre cada demonio de rango superior es básicamente del nivel del acantilado. Esto se puede ver en el mecanismo de emparejamiento de la ciudad infinita al final. Algunos son uno contra dos, algunos son uno contra tres e incluso algunos son uno contra cuatro. Suchen puede decir esto con responsabilidad. Si la esposa del tercer hermano de la ciudad infinita no le hubiera pedido que se fuera a casa en ese momento, el estúpido Douma no era codicioso y la espada del pilar de viento no era tan brillante, los rangos superiores 1, 2 y 3 básicamente podrían acabar con el cuerpo de cazadores de demonios. Así que los humanos deben ser más inteligentes y astutos que los demonios. De lo contrario, es imposible derrotar a los demonios. Finalmente, no hablemos de la fuerza de Muzan y la fuerza de Tsujikoku Yorichi. Aquellos que entiendan, entenderán. Suchen se retractó de sus pensamientos. Concentró su pensamiento en sí mismo nuevamente. En la actualidad, su fuerza probablemente esté por encima de los demonios de rango inferior y por debajo de los pilares ordinarios. La batalla de hoy es la batalla clave para que Suchen sea promovido al nivel de pilar. Del mismo modo, solo al demostrar su fuerza como pilar puede Suchen unirse al cuerpo de cazadores de demonios. Después de tantos días de exploración, Suchen se dio cuenta de que si dejaba el cuerpo de cazadores de demonios y exploraba por su cuenta, le resultaría difícil progresar solo. Especialmente sobre los diversos métodos de respiración y los métodos de lucha de cada pilar. Cada pilar tiene su propio método de respiración y su propio método de lucha. Y estas cosas son la riqueza más preciada frente a Suchen. Señor Higuro, gracias por sus noticias y adiós a todos. Después de enterarse de las noticias sobre Rengoku Kyojuro, Suchen simplemente les agradeció y luego se despidió de varias personas. Continuó avanzando con Kanao. Los dos caminaron por el patio y llegaron a las inmediaciones de la mansión de Uguyasiki. Estaba relativamente desierto aquí. La mayoría de las personas alrededor estaban enterradas en su trabajo. Supongo que fue para crear un ambiente tranquilo para Uguyasiki y Yoya. Suchen miró hacia arriba y miró la casa de Uguyasiki en silencio. Tengo que decir que la casa de Uguyasiki es realmente grande, mucho más grande que la casa de las mariposas donde vive Suchen. Pero, ¿quién puede culpar a la familia Uguyasiki por ser rica? Después de cientos de años de acumulación de riqueza, junto con la intuición única y la riqueza comercial de la familia Uguyasiki, han logrado crecer y fortalecerse con éxito en su país de origen y se han convertido en los gigantes de la capital de este país. Se puede ver desde la gran casa frente a Suchen. ¿Cuántas personas viven en una casa de cientos de metros cuadrados? Entonces, a la familia Uguyasiki no le falta dinero, pero el Butterfly Shinobu de su familia es susceptible y se lo guarda todo en el corazón, por lo que le da vergüenza pedirle dinero a Uguyasiki y Yoya. Si fuera Suchen, se habría comunicado directamente. Solo una frase. Yo, Suchen, envío dinero. ¿Cómo no podría recibir dinero? Justo cuando Suchen estaba pensando en eso, una figura salió de repente de la esquina al otro lado de la habitación. Suchen lo encontró de inmediato. Fusigaba Shilla. Los dos se encontraron frente a la mansión de Uguyasiki. Ambos se detuvieron y se miraron en silencio. Vi que Busikaba tenía un rostro decidido y estaba lleno de energía. Parecía muy enérgico. ¿Cómo podía parecer que le habían drenado tres baldes de sangre? Suchen se tocó la barbilla y pensó para sí mismo. ¡Qué extraño! ¿Por qué Busikaba es tan enérgico? De repente, Suchen sintió que la idea de Shinobu Kocho parecía posible. Dado que la capacidad de autocuración de Busikawa era tan fuerte, ¿haría alguna contribución al trabajo de donación de sangre de la Casa de las Mariposas en el futuro? Pero estos eran sólo los pensamientos de Suchen. Suchen saludó a Busikaba con entusiasmo. Buzukawa, hace mucho tiempo que no nos vemos. La boca de Busikaba se torció levemente cuando escuchó esto. Sí, te vi ayer cuando donaste sangre. El aire quedó en un breve silencio. Después de un momento, Suchen hizo un gesto con la mano, indicando que no mencionara el pasado. Preguntó con preocupación. ¿Cómo se está recuperando tu lesión? ¿Afectará a tu juego de hoy? Al escuchar esto, Busikaba se burló. En lugar de preocuparte por los demás, también podrías preocuparte por ti mismo, Suchen. Estoy en mi mejor momento ahora. No me contendré en el juego más tarde. Deberías considerar tu propia fuerza primero. No es demasiado tarde para irte ahora. Suchen sonrió levemente. No, señor Fuzukawa, después de todo, ¿quién puede superarlo? Escuché de mi hermana Shinobu que corriste muy rápido cuando saliste de la casa de las mariposas temprano esta mañana. Incluso la hermana Shinobu, quien es conocida como la más rápida entre los pilares, no pudo alcanzarte. Fuzukawa no habló. Parecía que estaba pensando en algunos malos recuerdos. Miró a Suchen en silencio. Por alguna razón, siempre sentía que se parecía cada vez más al lengua afilada Butterfly Shinobu. Fuzukawa suspiró y decidió decir menos. Al momento siguiente, caminó hacia su sala de preparación sin mirar atrás. Suchen también tomó la mano de Kanao y caminó hacia la mansión de Ubuyashiki. Los dos salones de preparación estaban en la casa de Ubuyashiki. Las dos hijas de Yoya ya habían preparado habitaciones y agua caliente para ellos, para asegurarse de que estuvieran en las mejores condiciones antes del juego. Antes de irse, Fuzukawa volvió a llamar a Suchen. Los dos se quedaron de lado, ninguno de los dos se dio la vuelta. La voz de Fuzukawa sonó de repente y sus palabras estaban llenas de un toque de seriedad. Suchen, de hecho, ya te reconocí cuando estaba en la casa de las mariposas. Así que mostraré toda mi fuerza más tarde, así que, no mueras. Cuando la voz cayó, una ráfaga de viento sopló repentinamente en el patio. El viento era muy fuerte y la mirada de Suchen se dirigió hacia Fuzukawa. Sin darse cuenta, la brecha entre los dos pareció eliminarse mucho. Suchen levantó ligeramente los labios y dijo significativamente. Sí, señor Buzui, pero no moriré, porque tengo mi propia conciencia. Gracias por su preocupación. Después de decir eso, de repente. Suchen y Kanao desaparecieron del lugar. Fuzukawa se quedó allí por un momento. No pudo evitar sonreír. Este niño. Gracias. Gracias por ver el video.